Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Trader Gamer, bienvenidos concretamente a otro vídeo de precios de locura, especulación en Wallapop, juegos que están caros de X-Sistema, etc, etc, etc. Esta sección tiene muchísimos sobrenombres, pero básicamente, como ya les he comentado a la gente antes de empezar este falso directo diferido que estamos haciendo para poderlo transmitir también en YouTube una vez acabe este directo en Twitch, la intención de este directo no es más que mostraros la inmensidad del catálogo, en este caso, de PlayStation Vita, y concretamente te recuerdo que por ahí arriba te estoy dejando la primera parte del vídeo, por si te la perdiste, donde nos acompañó exactamente igual que en el día de hoy el amigo Lagunville, que está al otro lado del micro, pero no de la cámara, así que, Luis, unas palabritas, por favor. Hola, muy buenas, Nico, ¿qué tal? Muy buenas, tío, muchísimas gracias, una vez más por acompañarte. Encantado estar aquí otra vez. Encantado, encantado estoy yo y encantado estar a la gente de tenerte porque todos sabemos que eres una bestia. Te presento rápidamente, Luis es un pedazo de coleccionista de España y además tiene full set para la España de PlayStation Vita, aparte de muchos otros juegos de PlayStation Vita que no son para la España. Entonces, como hay bastantes colegas, ha sido por el canal, un día le pedí que por favor se uniera a este directo como especialista para que nos pudiera ilustrar realmente sobre las bondades de este sistema y todas las joyas que nos tiene el sistema en cuestión de Sony, esta portátil, que fue repudiada, por desgracia, y que nos tiene por descubrir, básicamente. Así que nada, para la gente que estáis en directo, que sepáis que los comentarios en principio van saliendo por aquí, o sea que os estaremos leyendo constantemente. Y nosotros ahora nos tiramos directamente a la piscina porque queremos que sea una cosita breve, escueta y sobre todo que la disfrutéis y encontréis nuevas joyas y nuevos títulos que disfrutar a posteriori de este vídeo. Así que nada, como método para ilustraros, pues en principio vamos a utilizar Wallapop, pero si por un casual no estuviera el juego en cuestión que estamos buscando, pues seguramente nos pasemos a eBay, ¿vale? Así que dame un segundo que subo un pelín, un pelín solamente la musiquilla para que tengamos algo de fondo y no sea tan vacío el tema. Y para que no se duplique el sonido, dame un segundete. Por aquí. Vale. Ahora sí. Vamos al lío, Luis, cuando tú quieras. Nos quedamos en la letra L, la terminamos, si no recuerdo mal. Sí, nos habíamos quedado en la letra L, pero habíamos llegado hasta el juego Lumo, no sé si te recuerdas. Sí, efectivamente. Después habíamos repasado un poquillo, fuimos un poquito hacia atrás, volviendo a aquellos juegos que nos habíamos dejado en el tintero, un poquito así también de pasada. Entonces hoy me toca empezar con la letra M y nada más y nada menos con uno de los juegos más, por no decir, bueno, el más caro del sistema en su versión para la España, que no es otro que Mary Skelter. Oh, vale, Mary, creo. ¿Marie se escribe? Mary. Mary Skelter. Sí, efectivamente. Este es jodido, sí. Bueno, para aquellos asiduos a Wallapop seguramente no les pidiera de sorpresa este título. En su momento no era un juego que fuese de difícil acceso, pero se ha ido convirtiendo en el santo grial, como quien dice, de esta plataforma. Entonces ahora mismo, como puedes comprobar, si entras en Wallapop te asustas. Sí, está en proceso, mi querido internet. Te vas a asustar porque, bueno, pues los precios son de aupa. Lo he escrito más, era Mary con Y, ¿no? Sí. Vale. He puesto en Marie, lo he puesto en francés. Ole. Ole yo. Sí, es que no tengo el Mary Skelter este, no lo tengo. Sé que hay una segunda parte o tercera parte en Switch, ¿no? Hace poquito, sí. Hace poquito salió Mary Skelter en Switch. Efectivamente. Efectivamente. También tiene versión Play 4. Porque después está un Mary Skelter, creo que recordad que había un Mary Skelter 2, que es de Switch solamente. Vale. No me carga esto suficientemente bien. Bueno, Felipón, ¿qué tal? Vamos a buscarlo por aquí para que veáis por lo menos portada. Porque Wallapop me está dejando bastante tirado. Y me da coraje, tío. Me da coraje. Vamos a enseñar por lo menos por aquí alguna imagen, a ver si Wallapop quiere reaccionar mientras tanto. Y me voy abriendo eBay, ya que estamos, también. Bueno, si no, te comentando que los precios ahora mismo oscilan, a ver, también vamos a lo de siempre. Oscilan entre lo que ponen los vendedores, claro, lógicamente. Claro. Lo que encontramos aquí son auténticas barbaridades, que van desde los 200 euros hacia arriba, dependiendo de si el juego está abierto, como es el caso que te comento, o precintado. Dios. Que ya, bueno, pues, ya variamos precios de Rule of Rose, casi. Y me apuras. No, si aquí estoy viendo ahora mismo en eBay, se lo estoy enseñando a la gente, nos dice por aquí Mario Mercadal que dudó en pillar el de Switch y ahora es tarde, ¿no? Y, bueno, aquí hay un paluca precintado a 479. 479. Más caro que los juegos de Play 2, ¿eh? Que los más caros de PlayStation 2, o sea, un poco locura esto. Tremendo, pues es tremendo. Sí, yo también creo que ese, por ejemplo, jamás lo va a vender a ese precio. No, yo tampoco, yo tampoco. Por ahora al menos, ¿no? Porque también decíamos lo mismo, imagino, con Super Nintendo y ha acabado pasando y cosas peores aún. Pero bueno. Sí, es un juego que, por favor, si os lo encontráis, aparte, a ver, es un dungeon crawler, te puede gustar más o menos, a mí particularmente, es un tipo de género que me gusta. Yo no lo dejaría escapar, se ve muy, muy poco, muy, muy poco este juego. De ahí, claro, los precios que está alcanzando. Pero vamos, que tampoco, es verdad que no es top para nada de lo que es la consola. O sea, hay decenas de juegos mejores que esto. Si lo que es, simplemente es lo mejor del catálogo de PS Vita, Mary Skelter no es uno de esos juegos. La pena es que, corrígeme si me equivoco, Luis, es un juego exclusivo de PS Vita, ¿no? Con lo cual, o lo jugamos aquí o lo jugamos aquí. Claro, a ver, esta versión concretamente, sí. Claro. Bueno, claro, después ha pasado que la gente ha visto lo que ha pasado con este juego en esta consola. Y cada vez que sale un Mary Skelter, pues, orejas en punta, como los perretes, para conseguirlo. Porque, claro, porque si no, saben lo que puede pasar. Y, bueno, aviso para navegantes. Si lo veis, no lo dejéis escapar. No, no está claro. Y sobre todo si está a precio de persona normal, ¿no? Nos dicen por aquí, si te damos un descansito a la voz esa que tienes mutilada hoy. Dice Mario... Hoy voy a acabar como Paco Umbral. Lo siento, tío, de verdad, me siento súper mal, ¿eh? Claro, tío, nada, nada. Hasta donde lleguemos, por favor, te lo pido. Sé sincero, estás en tu casa. Nos dice Mario Mercadal por aquí que nunca pagaría eso por un juego actual que le parece ridículo. En cualquier momento te lo encuentras en una cesta de game. Hombre, puede ser. Pero, vamos, ya te digo yo que si pagas eso y te lo encuentras en la cesta de game, te lo llevas también. Seguro. No sé si le vas a dar salida por 470 euros, pero por algo le dará salida seguro. Porque, vamos, es una puta locura. Y dice Tote... Nico, sería bueno que compartieses tus redes porque gracias a ciertos anuncios que pasas de vez en cuando... Yo, por ejemplo, conseguí el maravilloso Ori de Xbox. La verdad que el Ori, yo no me acuerdo por cuánto lo pasé, pero yo lo conseguí en game por unos 15 euros, creo recordar. Vamos, tenéis por aquí ya. Yo creo que la gente que está en el chat me conoce de más y de sobra. Pero bueno, ahí tenéis el spam de Marras con el Lintree y desde ahí podéis acceder a todas las redes. Pero no os vayáis ahora, quedaros porque tenemos un invitado de maravilla. Y bueno, vamos a disfrutar de verdad, ¿no? De lo que nos tiene que ofrecer el experto en cuestión del día de hoy. Por aquí, como curiosidad simplemente, deciros que estamos viendo Mary's Kelter 2 y Mary's Kelter Final o Finales o Finales o su prima hermana, F, de Switch también. Y bueno, estos están todavía en un precio relativamente razonable, ¿no? Pero la verdad que es jodido, jodido, ¿eh? Ahora mismo, lo que tú dices, sí. Ahora mismo se pueden comprar bien esos juegos. Claro, el problema va a ser... Pero no es de Speed Days. Claro. Sí, justo. La historia con este, a mí, por ejemplo, lo que me pasa es que cuando ya se me va de madre el primero de ellos, intento no meterme en la saga. Porque si no ya va a ser un fun run detrás de la oreja constantemente de quiero tenerlo y no puedo. Y bueno, que si aparece el más caro en un primer momento, pues mira, ya he conseguido el más caro y a partir de ahí todo lo demás serán bendiciones. Pero hacerlo en el orden inverso es un poco echarte la zancadilla a ti mismo, creo yo. Totalmente, lo que me pasó a mí con el Tombi 2. Para ponerte un ejemplo. Encontré el Tombi 2 muy bien de precio y me arrepiento porque ahora el Tombi 1, lo siento mucho, está inalcanzable. Sí, sí, sí. Bueno, a ver, inalcanzable siempre y cuando no quieras comer pasta y arroz durante un mes. Efectivamente. Es así, es así. Cuando quieras vivir encima y no debajo de un puente. Yo, 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 qué chungo, qué chungo, tío. Pues sí, vamos a seguir, si te parece, después de este Mary Skelter que hemos empezado demasiado fuerte, creo yo, ¿no? Y hemos empezado dando miedo, sí, la verdad. Vamos a continuar. Bueno, ¿te acuerdas que hablamos mucho de los Hyper Dimension o Hyper Dimension, como queramos llamarlos? Sí, de los Neptunia, efectivamente. Había unos cuantos. Bueno, pues con la M también tenemos un juego llamado Megatag Mension. ¿Megatag Mension? Sí, cuando le pongas el buscador no hace falta ni que pongas Vita después, porque de hecho si pones Vita no te va a aparecer. Vale, loquito. Importante el dato. Y mientras que carga lo vamos buscando en Ebay, que parece que va un poquito más rápido que Wallapop, que me está trolleando hoy. Y bueno, es claro, es lógico, para aquellos que están coleccionando la plataforma, bueno, ya lo saben, para aquellos que no, que cuando encontramos el juego abierto, pues juegos abiertos nos pueden costar un precio bastante razonable. Si los buscamos nuevos, se nos va de madre determinados títulos, muy de nicho, que ya sabemos que Vita es un campo de cultivo de juegos de nicho. De Visual Novel, de Grandbook Cloblers, o sea, vamos, que si queremos ir a por, porque hay gente que lo hace, quiere hacer un full set precintado, eso es otra categoría que se escapa de mi alcance y de muchos. Hombre, claro, es que no es para menos, eso es una auténtica locura. Hace poco nos comentaba un tipo, no sé si te lo llegué a decir por privado, en un comentario, creo que a colación precisamente del vídeo anterior que hicimos los dos juntos, que se había conseguido hacer full set de Vita con 9.000 euros, creo que dijo, 6.000 euros, ya no me acuerdo. Me habías comentado 6.000. Creo que sí, ¿no? 6.000, y que solamente le faltaban precintados 15. Digo, bueno, me parece una burrada, ¿no? No sé, yo no, me pasa como a Felipón, que lo estoy viendo ahí, yo también me hago la pregunta, ¿qué se hace él para qué quieres tener full set precintado? O sea, yo, la verdad es que cuando me he encontrado los juegos precintados, pues, bueno, muy bien. Yo hay muchos juegos que tengo en digital y si lo tengo precintado, pues mira, aunque solo sea por la conservación, lo mantengo así. Sí, pero la verdad es que como juego tanto con la PS Vita, me da mucha rabia muchas veces incluso encontrarme el juego precintado. Porque me obligo a veces a comprármelo digital. Claro, pues no abrirlo. Entonces yo prefiero encontrármelo, claro, entonces lo prefiero encontrar abierto. Disfruto de él ningún tipo de problema. Eso es verdad. En caso de Mary Skelter me lo compré digital porque pagué en su momento, que me pareció muchísimo, pagué 150 euros por el precintado. Dios. Joder, ¿y cómo está ahora el tema? Claro, en su momento me pareció una barbaridad. He de reconocer que era el último juego que me faltaba. Y lo típico que dices tú, mira, me quiero quitar de en medio ya este set. Y se acabó. Y pasa a otra cosa. Joder, qué locura. Pero bueno, no tenía ni idea de qué iba a llegar a este extremo que hemos visto hace un momentito. Sí, sí. Es fascinante, de verdad, hasta dónde llega el raciocinio humano a este nivel. A mí me ha pasado, te lo he dicho antes de empezar el directo, curiosamente con el tipo al que seguramente le acabé pillando el profesor Leighton que te he comentado. Esto es una curiosidad simplemente para los que estáis en el chat o en el diferido, que le dije al tipo, digo, oye, mira, te interesa algo de esto. Y le pasé una lista de cosas que tengo para cambio o para venta. Y me dice el nota, no, no, yo es que no juego, yo no compro, yo no colecciono, yo simplemente vendo. Y digo, a ver, o sea, no entiendes de juegos y te metes a vender juegos. Y encima no eres capaz de negociar un precio. O sea, quiero decir que mi teoría se está confirmando en ese aspecto de mucha gente que no tiene ni puta idea, con perdón de la expresión, se está metiendo aquí a semellas, simplemente, ¿no? Voy a buscar los cuatro títulos de cada sistema que son caros, voy a patearme todos los games, voy a ir a todos los mercadillos y voy a ramplar con todo lo que vea. Y así. Se aprende sus diez títulos de cada plataforma caros. Exacto, y ya está. Y a partir de ahí tira millas. Y me parece ridículo, porque al final ese Leighton, ¿qué le ha podido costar? Como poquísimo, poquísimo, con muchísima suerte, cinco euros en un mercadillo, que no sé dónde están porque en Sevilla no los veo, diez euros en un game, le vas a sacar diez pavos, tío, ¿te merece la pena? ¿Te merece la pena estar ahí, que si no sé cuánto, meter la inversión por diez euros de mierda? No sé hasta dónde llega el tema, ¿no? Pero bueno, ya cada uno allá con sus movidas. Pero con Vita, al final, es prácticamente lo mismo. Un mercado súper especulado, un sistema totalmente actual, que no tiene sentido alguno. Pero bueno, es lo que nos toca vivir. Y este Mega Alta Dimension está también bastante disparado, ¿eh? Bueno, sí, es que es eso. Hablamos de juegos muy concretos, un género muy concreto, que no son los típicos juegos que te vas a encontrar. Ahora ya, por desgracia, y menos desde la última vez que hablamos tú y yo, ya no te encuentras juegos de Vita directamente. O sea, en game ya prácticamente no hay. O sea, no es... Hace siete meses, cuando hablamos, decía, bueno, pues te puedes encontrar este, te puedes encontrar otro, te puedes encontrar el Need for Speed, te puedes encontrar... Pero es que últimamente te puedes encontrar, con suerte, los Lego, que van a estar ahí, sécula, séculorum, ya sabes. Sí, sí, sí. Y con suerte, pues, no sé, los FIFA, efectivamente. Vamos, los juegos que te habíamos hablado en el momento. Sí, Minecraft, los juegos de relleno de packs. Es que ya ni siquiera los Inbisimal, tío. Yo últimamente he dejado de ver los Inbisimal ya. Y porque creo que como son juegos que están a tres pavos, la gente los ha liquidado. Simplemente porque ven que el sistema está subiendo y del tirón se tiran a pillar todo lo barato. Y bueno, ya llegaremos a la T. Pero, ojito, con los Tadeo Jones. Ah, sí, sí. No digo nada más. Lo comentaste que eran exclusivos españoles. Yo lo que pasa es que como vale 10 pavos o 15, no estoy seguro ahora mismo uno de ellos, cada vez que lo veo nunca lo cojo. Porque me da un poquito de pereza, pero bueno. Lo mismo me arrepiento el día de mañana. Sí, sigo coleccionando pitas. Pero bueno, tiramos para adelante si te parece correcto, tío. Vale. Vamos a ver otro más. Vale. Tenemos un juego que se llama May Q. O sea, May... May de poder, M-A-I. No, M-A-I, según suena. May, como tía May, y una Q mayúscula, May Q. M-E-I-Q. Vamos a ver qué sale de aquí. Este no lo conozco de nada. May Q es Labyrinth of Death. Es el, bueno, lo que le sigue. Lo tenemos por aquí. Bueno, tampoco es un juego que se vea mucho. También es de Idea Factory. O sea, también es un juego que tiene su público. Y que no... Y que tampoco os vais a encontrar, por desgracia, en un game. ¿Existe versión para el España este juego, Luis? Sí, 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 sí. A ver si quiere cargar Wallapod o Ebay. Existe, existe. O sea, todos los juegos que te voy a comentar, todos son... Todos tienen para el España. Vale, perfecto. Todos, todos. Absolutamente todos. No lo había visto en mi vida. En mi vida, ¿eh? Claro, es que... ¿Qué habremos visto si nos ceñimos a tiendas locales o a Game? Nada, nada. Muy poco del catálogo. Es que, ¿y quién comercializó este tipo de títulos, tío? O sea, ya en serio, porque Game prácticamente tiene la autoridad del videojuego en España. O sea, si no lo tiene Game, ¿Extralife? Sí, de hecho, lo habíamos comentado incluso en el primer video que había juegos como el Criminal Girls, que de hecho se dedicaba a gaming exclusiva a traerlo a España. Quiere decir que, en este caso, incluso a veces, como pasa con algunas ediciones de juegos actuales de Play 4 incluso, Game tiene la exclusiva. O sea, o si lo veías ahí, de salida, o no lo volvías a ver. No lo volvías a ver. Qué barbaridad, tío. Y claro, mira lo que tenemos aquí. Aquí en Gualabó tenemos un juego. ¿Uno solo? Mira, bueno, está abierto, o sea, está precintado. Pero es un juego, pues, que no es tan tan barato. Precintado a lo mejor puede ser precintado de su prima. Yo no le veo precinto original a esto. Yo veo aquí un plástico sobresaliendo. Un precinto de chope. Ah, ahí está. Me huele más a eso, eh. Un precinto campo frío. No lo sabemos, entonces. Qué triste. Pero bueno, que no es un juego que se vea. Para nada. Y después que te lleva la sorpresa, como me pasó a mí con el Shin Megami Tensei este de Amazon, tío. Que lo abres y te encuentras que no hay ni siquiera el papelito de las instrucciones rápidas. O sea, el modo de empleo rápido, dices tú y yo. Importación inglesa a Amazon, vendido por Amazon, tío. Un mínimo de fiabilidad, ¿no? Yo qué sé. Que es que te estás metiendo ahí en, no sé, en el sitio de venta más grande del mundo ahora mismo. O e-commerce. No puedes vender un producto así. Y decir que está perfecto, impoluto, precintado. Y es un precinto de chope. Que tú luego coges el huevo ahí y le bailas el precinto. De lo malo que es. Es muy triste, tío. Pero bueno. Efectivamente. Vamos a ir tirándole. Vamos a ver otra cosita más. Vamos tirando a un recopilatorio muy chulo. Bueno, ya sabes que en PCVita hay unos cuantos recopilatorios. ¿Vale? Bueno, a mí me encantan, la verdad. Y es una forma genial de jugar a ellos. En este caso, el del Metal Gear. Este es muy... Metal Gear Solid HD Collection. Vamos, se ve genial en la pantalla de PlayStation Vita. Se ve genial. Yo con este estoy muy contento porque sé que es un juego que está subiendo de precio. Y tuve la suerte de encontrármelo en un game hace nada. Y fue glorioso, tío. O sea, me llevé un lotazo de allí que lo puse hasta en Twitter. Digo, me voy a hacer auto-spoiler porque esto se lo merece. O sea, ¿qué locura? Y aquí el amigo Felipe, ¿ves? Ya está saltándome, calla Nico. ¿Por qué él lo pagó así? Manteca por delante, el pobre. Y al final, para dejarlo ahí. Para dejarlo ahí, canalla. Para dejarlo en las tonterías. No me enfades. No me va a llevar a los mercadillos, Felipe. Al final, ¿cómo me siga metiendo con él? Vamos a ver. Pues sí, es un recopilatorio que, bueno, es decir, que merece muchísimo la pena. Y yo creo que tanto este como los otros recopilatorios que hay de juegos de Play 2, van a, en su momento serán buscados. Lo que os gustan. Como pasa en Play 2 en 3, creo yo. O sea, los Classic Collection, Classic HD o como se les llame. Sí, sí, sí. Y además son juegos que, eso, es que todos están caros. O sea, tú te crees un manual por 15 pavos. O sea, que el manual, además, creo que no es ni manual. Es que no estoy seguro ahora mismo. Sí, en este caso sí que tiene un manual. Sí, sí, o sea, pero que es típicas instrucciones de privacidad. Sí, sí, claro. La portada es muy bonita, pero después dentro creo que no hay nada. La portada es bonita. Sí, sí, sí. No es el manual que estamos acostumbrados. Claro. Antiguamente, no. Efectivamente. Bueno, vamos a ver más cositas. Cuéntame. Vale. Bueno, odiando, vamos a odiar un poquito los míticos. Bueno, pues Minecraft, que te lo puedes seguir encontrando en una cesta game. Si me apuras, incluso los MotoGP, tanto el 13 como el 14. Típiquillo. También se pueden ver. Sí, son bastante típicos. Vamos a ir a un juego de Hipponichi Software, que es el Natural Doctrine. Oh, vale. Ese sí lo conozco. Que tiene, como tú bien sabrás, versión PS3, PS4. Pues fíjate, eso no. No lo sabía que había en PlayStation 3 también este juego. Ahí me has pillado. Sí, sí. Ahí me has pillado. Y además yo lo quería en Vita, yo qué sé, por decir, voy a ampliar un poquito la colección de Vita, que la tengo muy pobre y en Play 4 la tengo a reventar, pero al final no había manera. No había manera de encontrarlo, tío. No había manera de encontrarlo un precio razonable, porque el de Play 4 cuesta entre 10 y 15 euros. Y bueno, al final, dices tú, voy a pagar de más porque se ha de Vita. Yo personalmente no. Otro puede que lo haga. O sea, a ver si consigo. Esto es un táctico. Me estaba buscando. Voy a mutearme un segundito. Sí. Que voy a enchufar el cable del portátil, que si no aún tenemos un accidente. ¿Vale? Me muteé un ratillo. Sí, sin problema, no te preocupes. Pues ahí lo estáis viendo, señores. Natural Doctrine, que es lo que estaba comentando justo ahora mismo. Este juego yo lo he tenido en las manos. No se lo he comprado a varios amigos en algún sex y demás a un precio relativamente asequible. Y claro, es que me compensa irme al margen de los 30 pavos nuevo y sellado Reino Unido. Vale, ahora métele envío, métele aduanas. Esto es una auténtica locura. De verdad os lo digo. A ver si quiere cargar Wallapop. Aquí no sale. ¿Veis? Ahí lo estáis viendo. De PlayStation 3, como decía Luis ahora mismo. 12. 26 nuevos en tu WhatsApp. Gracias, Felipe. Pero vamos, de todas formas, no es un juego que me bueda tanto como para yo decir, oh, madre mía, me lo voy a pillar tal. No. O sea, no me... Ya estamos de vuelta. Qué rapidez, carajo. Has dicho un ratillo. Yo me estaba aquí alargando, me metiendo en una perulata a la gente que no me está viendo. Sí, sí. Nada, nada. Básicamente eso, lo que estaba diciendo. A mí personalmente no me compensa gastarme más de 10, 15 euros por simplemente tenerlo en un sistema fetiche. ¿Por qué no? Porque no soy de ese rollo. Te preguntaba, Luis, antes de que te fuera justo, el juego este a mí me sorprendió. Es un táctico, ¿no? Sí. Efectivamente. Sí, a ver, yo lo he jugado más en Play 4 que en Pesevita. Sí. A ver, la estética me gusta. A mí la portada me parece un portadón, de verdad. Ya partiendo la portada. A mí me enamoró eso. Me encanta la portada. Y el juego en sí, a ver, el arranque no enamora, ¿vale? Por decirlo así del juego. Hay que darle una oportunidad. Hay que seguir avanzando un poquito. Pero es que a mí ese estilo de juego me gusta mucho. Claro. Y como todo lo que sea jugar en Vita, pues es una gozada. Porque ¿para qué nos vamos a engañar? La Vita es un consolón. Sí. Ha pasado lo que ha pasado, pero da gusto jugar a ciertos juegos en ella. Lo recomiendo mucho este juego. Sobre todo si eres amante del género. Si os gustan los tácticos, que en mi caso yo estoy justo en el punto medio. O sea, o me gustan mucho, mucho y me los bebo. O los repudio y se quedan ahí al carajo. Porque hay algunos que no los llego a aguantar, la verdad. Pero bueno, poquito a poco. Vámonos con otra cosita, Luis. Vamos a darle caña a esto. Vale, mira, también vamos a obviar el Need for Speed. Porque es otro juego que vamos a encontrar en el game tranquilamente. Y vamos a pasar a un juego que también está siendo, y va a ser muy buscado. Que es el New Little Kings Story. También me suena. Que te sonará que tiene una versión en Wii. Sí, efectivamente. Lo que no sé si me va a salir poniendo Vita. O habrá poco. Es que no lo sé cómo está este juego decotizado ahora mismo. ¿En Play 4 no hay una versión también de esto? En Play 4, pues mira, ya me haces igual que en Play 4 era una versión no... No estoy seguro. Lo mismo que lo estoy inventando. Por lo menos no la tengo yo en Play 4. Felipe se anticipa un poquito. Ratchet & Clank Trilogy vendrá ahora. Darnos unos minutos. Vale, esto es solo el cartucho. Voy a quitarlo de Vita. Hay uno por 90. Hay uno por 90. Sí, si pone New Little Vita. Vale, voy a poner Little Kings Story y nos vamos mientras a Ebay a ver cómo rondan los precios en Europa. Que también está interesante. Porque esto ya lo adelanté hace poco cuando hablé de si merecía la pena o no meterse en Vita. En pleno 2022. Ya os dije que para mí sí, independientemente del precio. Porque hay mucha forma de disfrutar de la consola en sí misma. En sí del coleccionismo. Y es bastante impactante como el mercado europeo. En este caso la picaresca europea va por delante de la picaresca española. O sea, hay muchos juegos que para España son más baratos que para Alemania. Aunque parezca mentira. Entonces, bueno, todavía es un momento bueno para meterse en Vita quitando juegos como el Mary Skelter que acabamos de ver. Que eso ya es una locura. Pero bueno, para quien lo quiera coger. Pues no sé si te ha aparecido alguno ya. Estoy cargando Ebay y aquí tengo Little King Story por $72.95. Para la España. Mira, me he encontrado uno. Pues muy bien. Porque yo había encontrado solo uno por $90. O sea, bien. Bueno, bien. Ya ves tú qué precio. Claro, claro. Bien para otro. $90 no. Que claro. Pero sí, sí. A ver. Es un juego que ya se veía venir. Ya cuando empecé yo a hacer colección. Lo tenía subrayado porque sabía que tenía que conseguirlo lo antes posible. Sí. Y no lo equivocaba. No me equivocaba. Me da la impresión de que por desgracia es un juego que no va a dejar de ser caro. Porque también es un juego con poquita distribución. Lógicamente. Hay por aquí alguna versión italiana sobre 30, cosillas así. El de Wii está también rondando más o menos lo mismo. Entre 20 y 35. O sea, son juegos raros las dos. Las dos versiones. O sea que cuidadito con ellos, ¿eh? Cuidadito con estos títulos. Vámonos a... Es un buen juego, ¿eh? Yo este no sé. Que va, contamos un poquito si quieres. Venga. Pues mira. Básicamente... Bueno, no sé si te dejan poner... ¿Vídeo? Ahí un gameplay. Podrías poner un gameplay también, de todas formas, ¿no? Sí, lo ponemos ahora mismo. Es un juego tan bonito visualmente que creo que este luce. Porque hay otro juego, por ejemplo, si dijéramos Natural Doctrine, no te enamora, ¿vale? Pero este juego sí que te gusta mucho visualmente. Igual a ti... No sé si lo has visto. ¿Tú jugaste, por ejemplo, el de la Wii? ¿La versión Wii? No. No, no. Lo conozco solamente, pero de oídas, de oídas un poco. Mira, es pan de mí mismo. Pues te va a gustar la estética, yo creo. Ya por la propia estética. Vamos a probarlo a ver si... Muy buenas a todos y bienvenidos a TraderGamer. Ahora se está colando mi propio audio por detrás. Vale. A ver si veo algo que se ha... Sí, es bonito. O sea, muy rollo NIS, ¿no? Por lo que veo. De meterte muchos comentarios. Estética como Chibi. Hay bastante conversación. Pero bueno, lo que es el sistema... El Compat y tal es otro rollo. Es mucho más ágil. Vamos a adentrarnos aquí hasta unos minutos más adelante. Llevas contigo una serie de, bueno, pues guardias y compañeros. Y vas pues zurrando monstruos. Y es muy simpático. O sea, es un juego muy bonito. Muy bonito de ver. No es RPG, ¿no? Es action RPG en un momento dado. O sea, es en tiempo real. Sí. Vas recolectando, vas matando, sí. No sé. En tiempo real, claro, nada de turnos y tal. Claro, eso me refería. Que no hay turnos de por medio. Sí, sí. No, no es de turnos. Es por decirlo así, como un... A ver, salvando la distancia, ¿vale? Como un Alundra. Sí. Claro, es una acción RPG, pero acompañado con... Con tropas que te apoyan y demás. Con una tropilla, sí. Con una tropilla, sí. Está guay, ¿eh? No me desagrada, la verdad. No tenía yo constancia de este juego. ¿Está en inglés completo o es porque el gameplay que he puesto está en inglés? Yo creo recordar que estaba en inglés. Creo recordar, ¿eh? Pero bueno. Igual me falla la memoria, pero... Si estaba en inglés, era fácil de seguir, pero... Sí, no en inglés complejo, por lo que he estado leyendo, pero... No, pero igual me traes en la memoria, porque es que me parece raro que el New Little Kid no estuviera traducido. Igual estoy aquí patinando un poco. Pero vamos, como puedes ver por el gameplay, es un juego muy disfrutable, ¿vale? Sí, sí, sí. Y estéticamente muy bonito. Muy bonito también. La pena es el precio que tiene. Ojalá fuera más baratillo, pero bueno. Lo tendremos ahí en el radar por si aparece en algún momento, que nunca está de mal. Pasamos pues, estamos por la... Vamos a los... Vámonos a... A los Ninja Gaiden. Uf. A juegazos. ¿Hay varios? Tenemos dos, efectivamente. Tenemos dos Ninja Gaiden Sigma en PS Vita. Vale, 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 vale. Yo tengo el... El primero, pues, una versión de uno de los juegos más difíciles de todos los tiempos, para mí. A ver si quiere cargar en Wallapop. Estos no son excesivamente caros, ¿no? ¿O sí? En subversiones para España empiezan a serlo. Sí. Empiezan a serlo. Podríamos estar hablando entre 50 y 60 euros. ¿Qué me estás contando? ¿Qué dices? ¿En serio? Cinco pavos valen gain, ¿eh? 4,95. Bueno, pues... Ojalá, ojalá. El Sigma Plus 2, que es el que me encontré con el Metal Gear, entre otros. O sea, de loco. Qué fuerte. El pobre chaval que lo... Eso me lo contestó un tipo en Twitter que no conocía de nada. Dice, tío, ¿y la persona que los ha vendido? Digo, ¿y yo qué culpa tengo? Tengo, mira, por lo menos no los voy a revender, cojones. Me los voy a quedar. Pero... Claro, pero vamos a ver qué vas a hacer. Vas a llamar a que lo mal vendió. Claro. Claro, a ver. Pues no me sale ningún Sigma 2. 35 pavos uno aquí reventado. Pon Ninja Gaiden Vita. Sí, eso puesto. Y vas a ver alguno. 59 pavos por aquí... ¿Ves? Entre 50 y 60. Y ojo que porque se venden muchos en Palukay. Sí, sí, sí. El de 59 es Palukay. Sí, es verdad, sí, es verdad. Está precintado, eso es verdad. Pero vamos a buscarlo aquí, a ver. Mira, aquí hay un Palukay empuja arrancando en 20 pavos casi. O sea, de loco. Uff, cómpralo ya Q4666 para local. Sigma Plus 2. O sea, de loco. Increíble, ¿eh? No sabía que este Ninja Gaiden era tan caro, tío. Se juega muy bien en la consola y ya te digo... Son... El primero es una adaptación de eso, de los juegos... Para mí, de uno de los juegos más difíciles de siempre. Y son dignos de tener en la colección. Pero claro, ya vemos cómo están. Es bastante caro, claro. Cuando sabes que te puedes ir perfectamente a Xbox 360 y tienes un Ninja Gaiden 2, que también se puede disfrutar perfectísimamente por escasos 10 euros. Entonces, es una pena. Si tienes la consola... O sea, si no tienes otra consola, pues sí. Pues a lo mejor dices tú, venga, me tiro a la piscina y me lo pillo. Pero ya te digo, o sea, yo es que me costó 4.95 y estuve a punto de dejarlo allí. Porque dije, bueno, es que este ya lo tengo en Play 3 y ya lo tengo en Xbox 360. ¿Para qué lo quiero tres veces? Pero al final me pudo lanzar y me lo llevé. Hice bien, hice bien. Porque si después me dan la Neuro y lo quiero comprar, ¿cómo que no? Bueno, qué barbaridad, tío. Pues, si quieres con el siguiente juego, también hacemos como hicimos con el New Literal King. Le ponemos un pequeño... Por supuesto. Porque también es... ¿Avanti? ¿Vale? El Odin Esfier. Ah, Odin Esfier. Muy bueno. Y muy caro la versión de PlayStation Vita, ¿eh? En realidad... Sí, pero... Son todas caras. Es una pasada de juego. O sea, no sé si la has jugado tú en Play 2 o en Play 4. No lo he llegado a empezar. Lo pillé en Play 2 este verano, pero no le he dado la oportunidad, tío. Estoy esperando a ver si me pillo la de Play 4 por el tema de los trofeos para motivarme un poquillo. Porque sé que es largo. Y digo, mira, así a lo mejor me tiro un poquito más. Pues es un juego... Otro que te enamora con la portada. Un juegazo de Atlus. Sobre todo para mí la de PlayStation 2, ¿eh? Me gusta muchísimo más el arte de la portada de Play 2 que las demás, tío. Esto ya es el gusto personal, ¿eh? Pero... Vamos a ver... Sí, sí, a mí la de PlayStation 2 también me vuelve loco. La verdad. Las cosas como son. Pero, vamos, que ninguna... A mí ninguna me desagrada, ¿eh? No, no. A mí tampoco. Nos vamos a como un anuncio, señores. Darnos un segundito. Vamos a ver. Ahora sí, parece. Vamos a darle para adelante. Para ver un poquito de este Odin Esfier. Dudo que haya alguien que no lo conozca por la multitud de versiones que tiene. También es un estilo súper chulo. ¿Es 2D completo el juego? Sí, sí, sí. Es lo que estás viendo. A ver, puedes irte hacia adelante y hacia detrás con los personajes, ya ves. Pero es una obra artística preciosa. Sí, sí, sí. O sea, tiene un diseño. Los personajes, o sea, es tan... No sé. Es todo, ¿no? Es tan propio de Atlus, ¿no? Sí. Es tan bonito. Es una pasada. Es una obra de arte. Además, si no lo fueran, no lo hubieran ido sacando en consolas posteriores. Al menos así opino yo. Al final, como todo lo mueve el dinero y yo creo que no hubieran sacado este juego en cuatro consolas distintas. Cuatro consolas distintas que se dice pronto, ni lo hubieran remasterizado ni nada si no hubiera sido un éxito en venta. Al menos dentro de los cánones, ¿no? De Atlus en este caso. A mí me parece muy bonito. Sí, concretamente de Vanilla World, ya sabes. Sí, sí, sí. Es su estética. Lo publica. Y Vanilla World, la estética, o sea, es de Inesfield, que ha llevado... 13 Sentinels también, por ejemplo, ¿no? Dragon Ball. ¿Otro? ¿Otro que bien baila? O Dragon Ball. Sí, sí. Efectivamente. Qué bueno, qué bueno, tío. La pena es lo que digo. Mira, aquí tenéis una versión americana, 100 pavos, precintado. Esto es... Only on PlayStation Spalucá. O sea, 300. De hecho, no sé si te acuerdas que para Play 4 salió una versión de este juego que era Story Edition o algo así, que era una edición especial preciosa. Con un estilo, sí. Con un... Era como si fuera un libro grande. Ajá. Muy bonito, así en plan enciclopedia, así, pero precioso, o sea, precioso, precioso. Y ahora está, bueno, evidentemente está muy caro. Disparadísimo. Claro. Te lo encuentras, yo qué sé, pues, acabo de ver una buena pop por 160 euros. Bueno. Es una lástima porque son juegos que deberían probar todo el mundo. Y así los hacemos inaccesibles. Ya. Ya. Pero bueno, al final esto es la política de la exclusividad un poco igual que ha pasado con Shin Megami Tensei 5, ¿no? De generar ese miedo, ese FOMO a que todo el mundo se lo compre directamente. Y yo sigo confiando en Calle una segunda remesa porque al final el 3 se está vendiendo como si fueran pipas. Y me da mucha pena. Yo, por ejemplo, al final cuando llegó a 30, que era mi límite inferior, no me la jugué y lo pillé. Y ya lo he visto por 20, yo qué sé cuántas veces. Entonces, bueno, al final pasa lo que pasa, ¿no? Que te puedes confiar con un juego o te puedes no confiar y unas veces aciertas, otras veces no. Y acabas perdiendo y palmando pasta. Pero bueno. Odin and Fear, en este caso, joder, ojalá y lo saquen en PlayStation 5. Ese es mi deseo para todos los juegos de última tirada de Play 4, que lo saquen en PlayStation 5 y saquen unidades a casco porro, haya para aburrirnos y todos los podamos disfrutar. Porque, por ejemplo, el Demon Slayer me pasa lo mismo. Que me acabo de terminar lo que hay de anime y le tengo muchísimas ganas al título y al parecer se ha esfumado. O sea, para tú encontrarlo tienes que pagar 60 pavos. La ofertita de 30 euros murió con ese juego y a mí me da una pena terrible. Pero bueno, no se puede llegar a todo. Efectivamente. Al final hay que hacer palmatoria. Tiramos para adelante, Luis. ¿Qué más nos vas a contar? Vale, saltándonos los One Piece, que sabes que hay tres. Aunque, bueno, yo no sé si te gusta a ti One Piece, porque bueno, podemos detener un pelín. Hay tres y ninguno de los tres es caro, ¿vale? Todavía se pueden encontrar entre un rango de 15-25, ¿vale? Lo ponemos por aquí. Por cada uno de ellos. 15-25, me sorprende eso bastante. Sí. Yo los he pillado todos a 5 pavos. No sabía que estaban tan caros. Pueden aparecer en un game, tranquilamente. O sea, sobre todo, no recuerdo mal, el Burning Blood. Sí. Muy típico. Es el que más se ve. Bueno, aquí aparece un 2. Yo quería que era... O sea, yo tengo el Limited World Red, el Burning Blood y el 3. El 2 no sabía que existía. En Vita. Ah, vale, es japonés. Es japonés. Claro, para España solamente los tres que te he comentado. Vale, vale, eso sí. Esos tres sí los tengo pillados. Los tengo... Vamos, ya están comprados desde hace tiempo. Y no soy especialmente fan, la verdad, de One Piece. No me he visto el anime, ni he leído el manga, pero es una tarea pendiente. Eterna tarea pendiente. Lo que pasa es que es muy largo. No puedo contar. Ya, sí, sí. Como estos son más o menos económicos, vamos a tirar si te parece para adelante, que al final a la gente le interesa lo que le interesa. Sí, la chicha. Vamos a un par de juegos de Nipponichi Software, que eso es el Operation Abyss y Operation Babel. Se escribe A, B, Y, Y, S, ¿no? Y dos S, efectivamente. Efectivamente, perfecto. A ver si hay suerte y sale Operation Abyss Vita y si no le quito el Vita del tirón. ¿Por qué tan malo a la pojo hoy? Voy a quitar este anuncio, a ver si me deja. A ver si es eso lo que se está ralentizando, que no lo sé, de verdad. Me está matando, tío. Me está matando por dentro. Gente del chat, por favor, pronunciaros. ¿Estáis desesperados igual que yo o no? Vamos a buscar por aquí Operation Abyss. ¿De qué va esto, Luis? Coméntanos un poquito, que yo aquí estoy perdido. Son dungeon crawlers, ambos. Entonces, bueno, a quien le mole el género le van a gustar muchos tipos de juegos. Sí, 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 sí. Oye, la última vez ahora que me estoy acordando nos llegamos a saltar, o viene ahora el Savior and the Sapphire Wings que está en Switch y ha desaparecido también. Ese juego creo que era de Vita. Si no es el que viene con él es un juego que está dividido en dos. ¿Denís América un recopilatorio de estos de Switch? ¿Estás tú enterado del tema? Pues no, no. O sea, no sé si me explico. Es un dungeon crawler pero es que no me acuerdo del otro como se llama. Es algo del Necrodancer, ¿no? Creo, Necromancer o algo así. Ah, espérate. Espérate. Creo que ese es el cual me dice. Ahora mismo no me está saliendo el nombre. Pero creo que ese es el cual me dice. Son los dos prácticamente iguales en estética. Son preciosos. Yo los he pillado en Switch hace poco porque vi que se estaban disparando y conseguí que me los pillaran a 30 precio game y los pillé y adiós. O sea que me he quitado la espinita porque sabía que ya el de Vita imposible. Aquí tenemos el Operation Abyss. Ah, mira. Aquí salen bastantes en Wallapop, ¿eh? Sí, este juego... Bastantes, bastantes. Este juego, sí. Estos dos juegos se ven... Se siguen viendo, ¿vale? El Operation Abyss. ¿Y el otro era Operation qué? Babel. Babel. Como Torre de Babel, ¿no? Efectivamente. Vale. Igual si dice... No sé, Babel. Igual Babel es simplemente para burbuja. Pero... No lo he escrito como burbuja, lo he escrito como Babel. Perfecto, lo has hecho perfecto. Ah, vale, vale, vale. Es así. Vale, vale, vale. Ah, vale, te he entendido la pronunciación, joder. Al final hemos caído en el tema del anglicismo otra vez. Siempre pasa lo mismo. Ya te digo. Babel, ¿no? Sería... Babel. Pues este sí que no lo he visto nunca, tío. Esta portada no me suena de nada. Mira, aquí lo tenemos. Sí, es menos común que el otro, pero... Ajá. Pero bueno, tampoco es ninguna rareza el catálogo. Y se puede encontrar todavía precio... Precio bien. O sea, precio desde el... Razonable, ¿no? Razonable. Sí. Sí, sí, razonable, razonable. Me dice Felipe que si no tengo puesto el U-Block, será el Adblock, ¿no? No sé si lo tengo puesto, porque me he metido en pestaña de incógnito precisamente para que no ralentizaran todos los banners y todas las mierdas que tengo instaladas. Y al final ha sido peor. Lo debería haber hecho con el perfil normal y el carajo. 25 pavos, bueno. Ni tan mal. Y además aquí otro. Sin precio, pues, oye. 19,50. Y son raretes. O sea, son cosas que dices tú, coño. Me llama la atención por ser eso, rollo nipón. Esto... Si nos cuentas un poco, si no pongo un pelín de gameplay de alguno, así rápido. Son dungeon crawlers muy típicos. Pon un poquito de gameplay si quieres, pero claro, es que si te gusta el género, o sea, bueno, a ver. A mí es que me gusta mucho. Sí, a mí me mola. Me mola, me mola. Vamos a ver el Abyss, a ver si quieres cargar. Y mientras vamos buscando un Wallapó, otra cosita, si te parece. Yo me estoy... Sí, yo me estoy... Cuando me has comentado, estaba justo preparándome el siguiente, que tiene su miga, porque es uno, para mí, de los mejores juegos del sistema, como juego en sí. Es que es el Persona 4. Uh. El Persona 4, en este caso el Golden. Yeah. Vamos a buscarlo ahora sobre la marcha, mientras que carga un poquito el vídeo. Como bien sabrás, tenemos un par de personas, ¿vale? Tenemos también el Persona 4, Dancing All Night, que es el de baile. Sí. que no creo recordar, que incluso salió, no sé si solamente en Japón, con un recopilatorio, con otro más, pero igual no. Igual salió un pack, creo que salió un pack, una edición especial, que venía también con otro de baile, de PS Vita. Sí. En ambos casos, el que está caro, el que está caro, y el que es el mejor juego, es el Golden. Es un juegazo. Tremendo este juego, ¿eh? Tremendo. El Persona, este añado yo en la coletilla, el que tiene el recopilatorio, es el, para mí por lo menos, no sé si estamos hablando de lo mismo, el Persona 3 y 5, Dancing All Night, creo que se llama, el recopilatorio, y trae el 4 en código de descarga, para poderlo jugar digital, en PlayStation 4. Entonces te compras el 3 y el 5 físico, en una cajita súper bonita, que yo la pillé de rebote en Privalia, porque se equivocaron con el precio, la pillé por 17 euros, creo. Fue una locura. Ese juego ronda ya los 50 también. Y no la tengo precintada, la abrí por abajo para sacar el código de descarga y canjear el 4, porque sabía que en vida iba a estar intratable. Y al final, pues la verdad que se dio bastante bien el tema. Tuve mucha suerte y lo pillé barato. Y el 4 Dancing, no tengo ni idea. Aquí tenéis el Golden. Esto es una locura, ¿eh? Yo lo pillé a 50 pavos y, bueno, me alegro. Me alegro de haberlo comprado. Porque ya veis lo que es Haití. Y bueno, como te he comentado antes, yo ayer hice una excursión por los madriles. Sí, sí. Y creo que, si no me equivoco, ese juego que tienes, el primero que está... Arriba a la izquierda. Es de una tienda de Madrid. Efectivamente. Ese ya no está allí. ¿Lo habéis comprado? ¿Alguno? No. ¿Alguno no? Aquí el que te habla. Ah, que la has comprado tú. Y yo... Es que es de... Eh, de... Caoto. Sí, sí. Del amigo Luis XVI. Sí, sí, sí. Pues sí, ese fue. Pasa que, bueno, se portaron conmigo. Y es un juegazo. Es que yo... Este juego me encanta. Me lo he pasado. Y lo he disfrutado muchísimo. No sé cuántos cientos de dólares he echado en un juego este. Y lo recomiendo a todo el mundo, de verdad. O sea, para mí está en el top... Igual top 3 del sistema. Top 3... Si no te gusta el género, bájale. Pero si te gusta el género, top 3 del sistema, ¿eh? Como poco. Yo lo tengo empezado. Lo tengo empezado ya. Desde que lo pillé, lo metí en la vita y sigue metido en la vita. Lo que pasa es que ahora ha llegado Arceus y han venido otras cosas entre medio y lo he ido posponiendo por pereza, pero lo tengo que acabar, tío. Lo tengo que acabar en algún momento. Es una barbaridad, ¿eh? Tenemos aquí el Operation Abyss corriendo para que lo veáis. Al final, persona, bueno, mejor que lo hables tú antes que yo. Por cierto, me comeco48. Muchísimas gracias por ese follow. Aquí estaremos por si quieres comentar cositas por el chat. Persona es una saga brutal, brutal. A mí me la descubrió mi amigo Yasuo. Y, bueno, te dejo a ti explayarte que la conocen mejor que yo. Vamos a ver, en el caso concreto de Persona 4 Golden, hay personas que lo consideran un poco más, ya te digo, casi más visual novel que juego de rol. Sí. Por la cantidad de... De texto que tiene. De texto, ¿vale? Que tiene. ¿De acuerdo? Si no te gusta los juegos a los que tienes que leer mucho tiempo, a los que tienes que leer en inglés, de hecho, claro, no te va a atrapar. No te va a atrapar porque el argumento es brutal y lo que es las partes de la escuela y todo eso, bueno, pues se te pueden hacer un poquito lentas, ¿no? Claro. Pero a mí es que me fascina. Si entras, claro, si entras en su juego, nunca mejor dicho, atrapa. Es así. Entonces, yo lo recomiendo muchísimo. Pero claro, es que claro, mira cómo está. Estamos viendo unos precios que... Cuidado. Cuidado. Sí, son de... De mírame y no me toque. O sea, yo te digo, yo me lo encontré de rebote. Yo tenía la notificación puesta de precio, bueno, de precio, de artículo 9 en Wallapop. Saltó a 50, le dije al tipo, oye, ¿tienes valoraciones? Escúchame, te hago un Paypal o un Bizum y me lo pones a 25 euros y me lo mandas por Wallapay que no quiero que venga... Me mandó el nota una caja con otra caja dentro, con el juego protegido, con corchopanes. Digo yo, que era el más barato de Wallapop. O sea, me dolió gastarme 50 pavos, pero la verdad que sí, el lore que tiene, está guay. Yo creo que no hacemos spoilers si comentamos al principio, tampoco meternos muy allá. O sea, hay una serie de desapariciones y asesinatos y los chicos tienen el poder, por lo menos uno de ellos, que es el portal que manejamos, de entrar en la televisión y a través de la televisión accede a un mundo como subterfugio onírico en el cual, pues, están sucediendo acontecimientos que no pueden controlar. Y encuentras seres extraños. Encuentras cosas muy raras. La verdad, muy raras y la verdad es que atrapa mucho porque cuando te metes ya en la primera desaparición de lo que es el otro, bueno, el meterse en la tele, es que si entras en ese juego, se te van las horas. Está muy guay porque además juega mucho, juega mucho, por lo menos para mí, eso a mí me enganchó al principio. Es más, yo le eché seis horas en cuestión de dos días que además estuve trabajando, o sea, que no pude dedicarle mucho y ahí lo paré. O sea, yo he jugado dos días solamente. Me dio tiempo a llegar hasta reclutar a la persona, al espíritu del segundo chico, del que llevó un bate de béisbol. Hasta ahí llegué. Y me gustó mucho el juego psicológico que hacía en los comentarios como denigraba tu persona, como tu antiyó, denigraba al personaje y le hacía pelearse contra sí mismo. No sé, me parecía un juego no solo de palabras sino de contexto muy elaborado que carecen muchos de los títulos a los que le echamos horas y horas hoy día, ¿no? Así que ya te digo. Tengo temas muy... Muy profundos. A veces incluso tabús. Sí. Entonces, yo creo que es un juego que tiene mensaje además de ser un juegazo. Ya te digo, ahora me estás creando el mono, tío, y tengo el Arceus que llevo nada, llevo diez horas y no he avanzado un carajo porque me pierdo por el mapa. Pues nada, persona 4 golden, tarea pendiente para 2022, sí o sí. vamos a tirarle a otro porque nos ponemos aquí los dos y no paramos. Sí, sí, la verdad, hombre, es que cuando se trata de hablar de grandes juegos uno se eleva el tiempo lógicamente. Sí, sobre todo si lo hemos difundido. Sí, por supuesto, por supuesto. No sé si mencionar así por encima un juego que intentó tanto en Playstation 3 como en Playstation Gita ser el Smash Bros de Sony, que es el Playstation All Stars Battle Royale, que también es un juego que, bueno, que se puede encontrar rondando los 15-20 euros nomás. Es un juego entretenido, es un juego para aquellos amantes de los platinos muy fácil de hacer el platino, ¿vale? No tiene platino con online ni partidas online requeridas ni nada. Pues ahora me haces igual porque es que yo recuerdo que de la sencidez me lo saqué tanto en Vita como en Playstation 3 porque no comparten los trofeos. Son dos platinos diferentes, entonces me acuerdo de sacarme el platino de los dos prácticamente echando unas partidas, o sea, no yendo a por él. Entonces, bueno, para aquellos cazadores... Le echaré un ojillo a ver qué tal se porta. Y aquí lo tenemos baratito. 10 euros para Alemania, 20 euros es francés. Bueno, aquí ya sabemos que eBay está un poquito más gordo por el tema de las comisiones normalmente que Wallapop. Aquí lo tenemos a... Mira, aquí hay un tío que lo vende a 6, 12, 9... Entonces, es que, bueno... Está bien, un juego entretenido, un juego barato, un juego que también se puede encontrar en game por 10 pavos, creo, o sea que, bueno, ni tan mal. Sí, es un juego que puede aparecer tranquilamente en un game porque es un juego muchas veces de pack. Cuando a los niños se les compraba alguna presión pues era un típico, un juego, un Lego o un juego como este ideal para que un niño jugase. Efectivamente. Súper disfrutable. Vale. ¿Qué más tenemos? Bueno, hubo un amago, lo vamos a comentar por encima, hubo un amago también de un Intel Dogs, acuérdate que hubo en PS Vita una especie de Intel Dogs llamado PlayStation, PlayStation Vita Pets, que no debió vender un cagarro porque no se sabe más del pobre cachorro que quedó abandonado a la gasolinera y no volvió, no se volvió a saber de la franquicia, por decirlo así. Se quedó en un juego solo. Vamos con otro del Nippon Itchy Software que es otra, es una visual novel llamado Psycho Pass Mandatory Happiness. Madre mía, chaval, has dado en una buena. Psycho Pass Vita y ya está. Este está en PlayStation 4, gracias a Dios, gracias a Dios, porque la de Vita seguro que es carísima, seguro. Mucho más accesible que la versión de Vita. A ver si quiere cargar. Espectacular, Aquí tengo yo una anécdota, si me permites contarla un momentín. Yo creo que la gente se aburre cuando yo hago estas cosas, pero me digo... Y es que yo lo empecé en PlayStation 4 porque lo regaló PlayStation Plus cuando tenía PlayStation Plus, a tiempo que lo compraba pirata, no era ni mío. O sea, era una cuenta de estas de mierda. Pero bueno, la historia es que yo lo descargué, estaba viendo el anime en Netflix justo ese verano y yo me vine súper arriba, porque dije yo, madre mía, con los catalizadores, no me acuerdo cómo se llamaba la pistola. Dije, madre mía, esto tiene que ser un juego de acción del carajo, nada más lejos de la realidad que me tiré tres horas leyendo en inglés y allí no hubo ni una sola toma de acción. Ni siquiera un sí o no. O sea, todo texto, todo texto, en tres horas. Digo, Dios. Y claro, ya ahí me desesperé. Fue mi primer contacto con una Visual Novel, no sabía que ese género existía en PlayStation, hace ya muchos años de esto, todavía no coleccionaba como tal, estaba en mi época FIFA, o sea, imaginaros el panorama, ¿no? Muy duro, muy duro. Voy buscando mientras. No sé qué opinas tú, si a ti te gustó, si lo has jugado o si no. Ese mío, en concreto, ese no lo he jugado, la verdad. A mí, claro, ya me llamó la portada. A mí Visual Novel, es que tengo tantas, tengo muchas, ¿eh? Y claro, requieren su tiempo también. Sobre todo si te dan inglés. Claro, sí, sí, sí. Entonces, bueno, no he podido disfrutarlo. Este, este que es relativamente, para mí esto es caro en una Visual Novel, ¿eh? yo he pagado algunas a 30, como Deathmark, que me la acabé hace poco, porque ya estaba desapareciendo y no existe versión para España. O sea, la paluca es la para España, no hay, la distribución que tuvo fue esa. Y ya me he pillado la Spirit Hunter en el NG, por si algún friki de las Visual Novel como yo está por ahí pululando, pues que se las apunte, porque son dos que van a subir de hoy para mañana. O sea, como Puertar Sotero sigue haciendo vídeos de las Visual Novel, va a pegar un braguetazo esto, que va a ser peor que los RPG y que los juegos de terror. O sea, certificado, porque esto es un nicho así. Es un nicho que se coge con dos pinzas. De juegos en inglés, completamente. Si te gustan las Visual Novels, el siguiente juego que te voy a comentar, lo conoces seguramente también, porque la verdad es juego igual en PS4, que es Punchline. Pues no lo he jugado y te digo por qué. Porque me lo he encontrado muchas veces en game por 15 pavos, pero siempre está roto, tío. Siempre está rota la portada y nunca me lo llevo por lo mismo. Y me lo han recomendado, pero no sabía que era Visual Novel, fíjate. Ahora me pica más todavía. Y bueno, Visual Novel pues tiene sus momentos pues eróticos festivos también, ¿vale? Por decirlo así. Y sí, si te gusta la Visual Novels, te va a gustar, ¿eh? Sí, sí. Este es que... Echa un ojo si quieres, echa un ojo, si quieres ver un pequeñito ahí gameplay te va a molar mucho la estática, la estática. Sí. Seguramente te mole. Tiene buena pinta, tío. Además, Deathmall me ha dejado con muy mal sabor de boca con ese último capítulo que no se desbloquea si no haces el final perfecto del juego que dices tú, tío, pero es que o juego con guía o lo disfruto. No me toquéis las pelotas. Al final me lo veré en YouTube para enterarme del final verdadero porque si no... Vamos a darle aquí un pequeño gameplay para que lo veamos todos juntitos. Madre mía. Empezamos con las waifu, ¿eh? Sí, sí, sí. A ver, este es el típico juego que, claro, que es muy desconocido, ¿eh? Porque a pesar de tener su versión en la Play 4 también española, lo que dices tú se ve poco. Yo, con las veces que me lo he cruzado en game, también lo he visto bastante tocado. Las unidades que he encontrado, no sé qué pasa con ese juego, si la gente se emociona tanto que lo rompe. O los dependientes no quieren que nadie se los lleve, yo no lo entiendo. O sí, los quieren marcar, marcando territorio. Joder. Pero, sí, sí, es curioso, ¿verdad? Hay juegos que a veces que tienden a estar destrozados en los games. Sí, sí, sí. Es verdaderamente cierto, aunque parezca mentira, pero... Sí, sí. Y no hablamos de cajas de cartón ni versiones que digas tú, bueno, no, no. El típico cerco de pegatina destrozada que parece que el gato que está saliendo en pantalla ya le ha pegado un rajote, pues así, o sea, de loco. Yo ya te digo, no me encontró ninguno, si me lo hubiera encontrado me lo hubiera llevado del tirón porque lo tengo puesto en la lista de prioridades, entre comillas, solo por la estética y no sabía que era Visual Novel, así que ahora con más razón todavía si cabe. Voy a dejarlo aquí el gameplay porque si no, no avanzamos nada. Vamos ya por la P, ya va quedando poco, ¿eh? Sí, ya pasamos a la R. A la R. Estamos en la R. Estamos dentro de la R. Y Punchline era el último juego de la P. Vamos con los dos mejores plataformas, no sé, yo así decirte, de su década, para mí, los Rayman, Rayman Legends y Origins. Hay un recopilatorio además, ¿no? De los dos. Efectivamente, tenemos los dos juegos por separado y tenemos el recopilatorio Legends y Origins, que eso ya es el, eso es Ambrosia. El tope, tope de gama. Totalmente. Rayman. No sé si los has jugado, yo me los he platinado los dos y es que los he disfrutado muchísimo. Te los has platinado. Pero muchísimo, ¿eh? Pues, curiosamente, el que está comentando ahora mismo, Felipe, tiene un drama con eso porque te exigen meterte en los rankings online, creo, de un nivel. Sí, sí. Y al parecer están chetados de esto que era una locura, no sé, o sea, yo ya te digo, yo cuando el pelo estuve contando dije, no puede ser verdad. Yo llegué, en lo mío era enfermedad, Sí, ¿no? O sea, llegó a ser de no poder parar de jugar ese juego. Dios, qué barbaridad. Sí, pero bueno, pero oye, lo disfruté muchísimo, son estos platinos que los sacas y dices, lo he sufrido, pero lo he gozado. Pero lo he hecho. Y me pongo una medallita a mí mismo, que es para lo único que sirve, pero ahí está. Perdí el orgullo de decirlo tú ahora aquí en medio. O sea, si tú me he sacado un platino de un juego así de jodido, pues yo eso no lo puedo decir, ¿eh? Yo los 10 platinos, 11 platinos que tengo, creo ya, todos son de juego relativamente accesibles y asequibles y no es imposible. Yo ya me conformo con menos, yo ahora me conformo con pasarme juegos. He bajado mucho el cartón, me conformo con pasarme el cap que me lo pasé el otro día, el external, ya me conformo con eso porque hay juegos que tienen una dificultad tan exigente que dices tú, mira, si me centro en intentar sacar, no voy a disfrutar otros 30 juegos tranquilamente, porque me pueden quitar un mes de vida. Sí, no, no. Al final es nocivo, nocivo y lesivo, o sea, yo no lo veo necesario ni justo, la verdad, mi opinión, hay gente que sí, a ver, es tontería, para los que coleccionamos que tenemos un porrón de juegos pendientes, pero para el que tiene un juego, yo, vease yo de pequeño que compraba un juego al año o dos juegos al año, pues si hubieran existido los platinos, ojalá, en aquel momento, lo mismo hubiera seguido jugando al Fortnite en vez de esos juegos porque me pasaba con el FIFA, no lo voy a negar, pero yo qué sé, yo qué sé, o sea, platinar por platinar, simplemente por colgarte la medalla y decir, ole mis huevos, a mí me parece una gilipolle. Yo creo que hay dos tipos, bueno, hay gente que es por, bueno, pues simplemente por, igual que hay, vamos, entre comillas, estanteristas, ¿vale? De juegos físicos, también hay estanteristas de platinos, ¿de acuerdo? Platinum, entonces, yo creo que hay mucha gente que lo hace como dices tú, pues para decir, mira lo que tengo aquí, tengo 200 platinos, platino, perdón, y después hay algunos que sacan platinos de aquellos juegos que les han marcado tanto, que es como decir, mira, este juego me ha marcado tanto que lo voy a forminar 100%, efectivamente, como cuando hace unas décadas sacábamos todos los secretos de todos los juegos míticos, precisamente por decir, mira, me he sacado, por ejemplo, en mi caso, del dragón, pues el periplo del rey maldito, he conseguido todo, hasta la armadura del dragón, todo, tengo todo lo que le dices, 100%, y te quedabas en plan, ya lo puedo dejar ahí, ya lo puedo aparcar, porque tengo la satisfacción de habermelo fundido, pues hay gente que también hace así, pero yo creo que prevalece, que predomina lo que comentas tú, que es mucho, mira mi target, mira mi, mira que bueno soy jugando, no soy un manco, soy gamer, dame el carnet, como decía con Luis y con Javi, precisamente, es un carnet virtual, efectivamente, a mí me da time, o sea, hay gente que al final crea contenido en base a eso, y son trophy hunters, ¿no? como se le llama ahora, me parece súper correcto y súper lícito, yo hablo desde mi perspectiva, desde mi visión, de trabajo muchas horas, tengo muchos proyectos, hago mil cosas en mi vida, mi amigo, mi novio, mi familia, tal, mira, si el rato que tengo para jugar voy a estar agobiado, con que me tengo que pasar Bloodborne, sin que me den un toque, porque me matan, pues señor mío, no, no, y lo que te pierdes, la cuestión es lo que te pierdes, ya no solamente hablamos de, lo que te pierdes de dentro de tu pasión, que son los videojuegos, que estás perdiendo muchísimos juegos parecidos al que estás dedicando tanto tiempo por el simple hecho de quererle, de quererle demostrar al mundo, o a ti mismo, que te lo has fundido a 100%, yo, una vez que tenemos tantos juegos como tenemos tú y yo, pues hay que priorizar, disfrutar de diferentes juegos, a centrarme en uno, hasta puntos en que ya no lo estás disfrutando, ya lo estás sufriendo. Claro. Entonces, esa es la movida. Yo los últimos que me platiné fueron bastante sencillos, que recuerda, si a bote pronto, eran el Dragon Ball Budokai y Budokai 3 HD Collection, de Play 3, o el God of War 2, que me llevó, no sé, una cosa, después de terminar la historia en el God of War, pues estaría jugando cuestión de dos horas más, no me parece una cosa excesiva para un juego que me ha marcado y me ha gustado tanto, entonces lo hice, o por ejemplo, con Crash Bandicoot 3, que fue mi primer juego de PlayStation 1, cuando lo volví a jugar en PlayStation 4, dije, este va a ser mi primer platino y estuve hasta las 7 de la mañana jugando. Son cosas que, como tú dices, si te marca mucho un juego, lo veo una cosa súper loable y factible para cualquiera, pero no por el hecho de decir, mira mi palmarés, soy Cristiano Ronaldo y soy el tío que más goles ha metido en la historia del fútbol. Pues yo no quiero ser tío con más platino, ni con más juegos en la estantería, también te digo, o sea, ni una ni otra. Efectivamente, si es que al final, igual que existen colecciones, cada uno tiene su propia colección y para cada uno puede ser su mejor colección, o sea, la suya, la mejor, para ti puede ser la mejor forma de jugar y ha sacado platino. Efectivamente, simplemente ha acabado la historia porque te ha llegado esa historia, yo que sé, un The Last of Us, te ha llegado el alma y no hace falta que te lo vuelvas a pasar sin que te toquen en modo dificultad extrema, ¿entiendes? Quiero decir, no hace falta, no es necesario para que el juego te marque. Entonces, bueno, a ver, que es lícito y que yo respeto lo que hace cada uno, evidentemente, pero creo que te pierdes cosas muy chulas en unos tiempos que salen tantísimos juegos indies, tantísimos lanzamientos mensuales por centrarte en un juego, por obcecarte en un juego, Efectivamente. Lo daría para un debate total. Totalmente, totalmente. Lo haremos, lo haremos en un futuro, está previsto. Vamos a tirarle, porque si no, esto se nos queda larguísimo al final y te estoy matando al final y no quería eso. Bueno, yo reconozco que estoy mejor de lo que pensaba también. Yo pensé que a estas alturas iba a estar, ya te digo, para el arrastre, con la lengua fuera. Sí, sí. Bueno, pues continuamos entonces. Mira, después de los Reimans, que son dos auténticos juegazos, vamos a hablar de un juego. ¿Te acuerdas que cuando hablamos hace meses, hablamos de la adaptación de una de las franquicias más importantes de Sonic, que era el Killzone? Efectivamente. Y hablamos que, bueno, que se quedaba un poco corto, que a nivel visual es un espectáculo en la consola, pero sí que se quedaba muy corto, sobre todo a nivel de campaña, ¿vale? Se hacía muy cortito. Pues pasó lo mismo y si llegara al nivel de Killzone, para mi gusto, con Resistance. Ya lo estaba buscando. Te he ido leyendo, te he ido leyendo. Este es bueno. Está gracioso, es muy entretenido, ¿eh? Yo este tengo un platino moral porque los servidores estaban ya muertos cuando lo jugué y no lo pude hacer porque era juego en una partida online. Es lo único que me falta por hacer, tío. Y me dio mucha pena. Mi primer juego de vida que me pasé, tío. Qué grande. Fue hace dos años, tampoco te creas tú que haces mucho. Está muy bien y es baratito. Es un juego muy asequible, muy disfrutable. O sea que totalmente de acuerdo contigo. Vamos a ver si... Vale, vamos con un juego, ahora si me permites. Sí. Estás ahí, no sé si estás buscando aún. Porque claro, como yo te veo con un poquito de retardo, no sé si sigues buscando o no. Está cargado, pero dime, dime. Vale, vamos a hablar de un juego que tuvo mucha polémica porque es de una saga muy tiquísima y que nos llegó cortísimo de contenido y teniendo que pagar por conseguir más contenido, más circuitos, que es ni más ni menos que el ReadRacer. El ReadRacer que llegó a PS Vita pues fue un descalabro porque a nivel de contenido vino cojísimo con el buen sabor de boca que nos había dejado. Efectivamente, es que si querías añadirle en circuitos tenías que pagar tus 5 euritos de más y fue una tomadura de pelo. Fue una tomadura de pelo. Feo, feo, feo eso. Y mira que yo lo tengo aún a día de hoy lo sigo teniendo instalado en la PS Vita para echar una carrera de vez en cuando porque a mí me encantan los ReadRacer. Veníamos de los de PSP que a mí me encantan y para mí esto fue una patada ahí. Joder. La verdad. Y encima es caro, por lo menos en eBay y 30 pavos de media, la mínima. Sí, porque es que no se ve mucho el juego, no se ve y bueno, a ver, lo puedes encontrar yo creo pues con suerte por 20, 20, 30, pero para lo que ofrece me parece que está caro para lo que ofrece. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Si hicieron eso, pasando el tema. Sí, es que es un juego que realmente merecía haberse quedado en el ostracismo total como otras propuestas que salen exclusivas online y cosas así que no es que me alegre porque sé que hay mucha gente detrás pero que cuando no alcanzan el objetivo digo mira, pues a ver si la gente se dedica a hacer productos más redondos y con políticas menos perjudiciales para el jugador. Totalmente. Que al final el público objetivo es el único damnificado ante este tipo de abuso y es una triste WhatsApp porque lo que hace es cargarte un estudio por ser egoísta en ese aspecto. Es como si Ciberbach le hubieran puesto los parches de pago. O sea, una persona que se ha comprado esa coleccionista de igual que lo único que va a aprovechar de ahí es la figura. Señor mío, con esa caja gigante que ¿dónde la vas a meter? ¿Dónde la vas a meter? Yo miro en este cuarto tan chico donde vivo en Sevilla y digo es que no podría meter eso en mi casa y digo madre mía la persona que se gastó 200 o 250 no sé cuánto costaba pero era una barbaridad para no poder jugar al juego que al final es lo más importante porque está roto entero. Y que después te cobren por eso. O sea, muy triste, muy triste el tema. Pero bueno, nos dice por aquí Felipe, antes de pasar un segundito Luis, Chas en Metro Ibania que tuvo una tirada limitada en físico. No entiendo el mensaje. Chas, si no recuerdo mal, Chas está en, salió muy limitado en Play Asia. Si no me equivoco, Felipón. Pero es de vida también, ¿no? Sí. Vale, vale, vale. Chas me suena que salió en Play Asia y es verdad que si es el que creo yo, muy limitado, muy limitado. Daría para para hacer un un día, un especial solamente con los juegos de que son fuera de España, de de Edición Vita porque, ojo, 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 lo que puedes flipar cuando hablemos de eso, ¿eh? Pues lo apunto en el calendario para un futuro, esperemos que no sea dentro de siete meses, pero cuando estés mejor de la voz, para no quemarte voy más de la cuenta, pero sí, eso mola porque hay un montón de juegos indie, un montón de juegos que han salido de Limited Run, de Streetly Limited, de Play Asia y bueno, puede ser una locura, incluso metes juegos japoneses, americanos, etcétera, bueno, total. Auténticos jugazos que nos, que nos, lo que tiramos muchas veces, porque yo reconozco que colecciono, pero el digital está prácticamente al 50%, ¿eh? Yo consumo mucho juego digital a pesar de coleccionar, entonces hay juegos que juego digitalmente que me parecen obras maestras y que después intento conseguir y muchas de estas ocasiones son a través de páginas limitadas porque no hay otra opción y yo quiero tener uno Horizon Chase Turbo o, por poner un ejemplo, no sé si conoces que es un juego de coches de estética retro, arcade así, sí, sí, brutal, ese juego me encanta y dije, lo quiero conseguir, porque me pasó exactamente lo mismo, Play Asia. Efectivamente, yo lo vi, lo vi, lo tuve en el radar pero a mí no me, no me impactan tanto como para gastarme lo que valen más aduanas, más envío y demás y tú sabes que yo soy más comedido en ese tipo de aspectos, me quedo más con los retail y lo que no sale pues nada, se disfruta en digital si es necesario y si no, bueno jazz, ojalá, y la economía y el espacio vamos a tirarle, venga. A por otra visual novel, ole, este parece root letter, uf, me gusta mucho, tengo platino de esa también además, hombre, en PlayStation 4, es para mí de las mejores, de las mejores visual novel que existen a día de hoy, no recordaba que había versión de Vita pero ahora viendo la portada sí y bueno. Una pregunta, tú que tienes para la de PlayStation 4, tú lo que tienes en versión normal o tienes una también edición como la que salió para la PlayStation Vita con su librito de arte. Mira, pues te cuento, lo mío es un poco random porque lo pillé en game por 10 pavos cuando hubo una bajada de esta que nadie lo quería y no traía la caja con el librito pero el juego es el de la edición coleccionista, es decir, la portada es esta que estoy mostrando en pantalla pero con un membrete de PlayStation 4, o sea, la niña agarrando la carterita y además no es la edición que salió después donde los personajes son personas, que son fotos y a mí me da un cringe que te cagan, lo dije en el análisis precisamente, Kenshi Logan, muchísimas gracias por ese follow, sino que los personajes son como estilo anime, entonces a mí me gustó mucho por eso, cuando yo veía las carencias para mí de la versión mejorada era que eran personas, o sea, que lo habían convertido en personas reales y me daban mucha grima esa historia con esas personas a ponerle cara en verlo de carne y hueso pero es verdad que lo de poder acelerar capítulos y demás para sacarte el platino no existía en la versión normal y es una putada, es una putada bien gorda porque tardas pues yo qué sé yo tardé ocho horas más casi en terminarme el juego para sacarle el platino y conocer todos los finales cuando en la versión mejorada en cuestión de 20 minutos aceleras y haces como el tramo final del último capítulo y ya tienes otro final pero bueno ya está es una cosa con la que tuve que lidiar lo disfruté me costó 10 euros fueron unas navidades preciosas jugando a eso y para adelante te dejo a ti que me enrolla no, no, no genial no sé si conoces seguro que sí porque vamos a a pasarnos los juegos de rugby que son totalmente vamos de nicho lo siguiente y sin embargo a pesar de ello como no tienen tampoco mucha demanda no a ver no es que están especialmente caros sí eso sí no te lo vas a encontrar nunca me he encontrado bueno uno sí me encontré una vez uno de que es el hay el rugby 15 el rugby 15 y el rugby y la copa del mundo también pues este segundo que tiene la portada la propia copa ese sí que se puede llegar a encontrar en game el otro es más complicado si los encuentras están muy tirados y es cierto que hubo una época allá atrás que sí que se intentó especular con esos dos juegos ¿vale? sí sí y están especulados en ebay por lo que estoy viendo sí en ebay están especuladillos bueno pues lo digo porque yo cuando intenté conseguirlos al final los conseguí bien pero hubo intentos de de sacar tajadas por parte de poca broma con esto lo vimos también en el capítulo anterior con el handball que yo te dije yo jugaba a los manos y lo tengo en playstation 4 tengo el 21 el 17 lo tengo digital muy malo muy malo por cierto pero está carísimo en vita muy caro el 16 creo que es el que está en vita el handball creo que sí es el 16 espérate lo compruebo yo creo que sí o el 16 o el 17 ya me haces dudar yo creo que el 16 salió en play 3 y en vita y el 17 en playstation 4 el 16 justo sí justo el 16 que sale en la portada un jugador francés no recuerdo el nombre exacto ese jugador tú igual lo controlas más yo no me acuerdo tampoco creo que está miguel hansen por ahí también pero no estoy seguro si sale uno solo no es hansen seguro y de esto creo que es para el francia español creo que atrás tiene francia español es curioso es verdad efectivamente vamos entonces lo estás viendo ahora sí ya lo hemos visto perfecto vamos a tirarle venga vale ¿te gustan los enrancagura? no he jugado a ninguno no te voy a mentir no te voy a mentir no te molan ese rollo ya sabes que es un rollo pues a ver vamos a ver un tipo dynasty warriors ¿vale? ajá pasa que con otro tipo de estética pon si quieres un pequeñito nada porque si pones un pelín de gameplay de 30 segundos la gente ya sabe justo qué tipo de juego es sí no o sea musou hay gente que le gusta sí es un musou ¿sabes qué pasa? que como veía las waifus por fuera pensaba que era un juego más de waifus de calenturiento nippon ¿sabes? y dije bueno lo voy a mantener al margen porque no es el juego que me mola ¿sabes? pero al decirme tú que son musou ya me despiertan el gusanillo y además lo tenemos en vita por lo que estoy viendo el estival versus ¿qué pasa? que claro que las pues que las féminas pues pudiendo ir con pantalones largos pues van como van quiero decir pero por lo demás pues oye es un musou entretenido sin más como hay cientos de ellos sí y bueno lo que te vas a encontrar a ver ¿qué pasa? que cuando das a los malos pues se te ponen chicas en bikini por decirlo así sí aquí estamos viendo una animación y después la animación pues también pero bueno es que a ver a mí es que los musou me gustan mucho es que tengan este toque a mí me hace gracia más que otra cosa sí no es por sexualizarlo es un aspecto pues yo que sé tu sueño vamos a llamarlo los dynasty warriors me gustan mucho los dynasty warriors y sin embargo reconozco que igual que los dragon quest estos y que son también musou que me entienden muchísimo no sé si has jugado también a los que son musou de dragon quest son muy detenidos ¿de dragon quest? pues te los recomiendo ¿cuáles son? pues te los recomiendo pues están para play 4 ¿cómo era el nombre? porque el árbol espérate los del árbol perdido no sé cuánto los swords justo sí esos vale vale no sabía que eran musou o eso pues los he visto varias veces a 15 pavos en game siempre los dejo pasar porque digo bueno ya algún día pues darles una oportunidad porque son muy muy interesantes y si te gusta el lado que es el lore de dragon quest si he jugado varios pues muy chulo con sus dragoncillos con sus hombres momia con sus está muy muy chulo te entra por los ojos te entra por los ojos entonces te imagino que el Fire Emblem Warrior que te gustan los tácticos te habrá gustado ahí estamos ahí está ya estamos en el sí que sí pues muy bien este es en Ran Kagura ya lo veis versión japonesa un poquito más barato ¿hay dos? ¿hay dos en Ran Kagura en Pal España también Luis? ¿o solamente uno? no no solamente es uno el Estival Versus el Estival Versus vale perfecto pues no lo buscamos en Wallapod podemos tirar si quieres al siguiente que ya hemos visto gameplay y todo vale Sinovido te suena te suena seguro si lo tengo dos ¿lo tienes verdad? Sinovido 2 ¿y el primero lo habías jugado? no lo compré hace cuestión de un mes en un game a cinco pavitos y este Sinovido 2 con Felipe el que está aquí acompañándonos en el chat a tope cinco pavos también con un particular o sea que muy bien porque sabes que había Sinovido había en PSP si no recuerdo mal en PSP y en Play 2 efectivamente el de PSP es el que me falta que creo que es prácticamente el mismo pero con algunas misiones más el otro día tuve esta esta discusión con Pablo el chico de Andorra que te he comentado antes también discusión en el buen sentido debate de si era el mismo no estamos seguros yo si me encuentro ese barato el de PSP lo pillaré la charo la charo fue la charo Felipe es que el de PSP es que me encanta la portada es muy bonita me parece preciosa si 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 me parece muy bonita muy elegante y este está este está subiendo yo me enteré por por Danny Cube que lo publicó que lo había comprado 38 pavos hace poco y digo Dios que me estás contando está subiendo si está subiendo este juego me está subiendo y creo que lo va a seguir haciendo si es posible porque un juego aunque sea estilo ninja y PK Palo y demás es más nicho al ser tan estilo nipón pero bueno al final todo Vita acaba subiendo por desgracia pero bueno o sea ya es lo que nos queda si yo creo que en unos años si tenemos esta conversación dentro de unos años nos vamos a reír del de estos vídeos si 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 total vamos a decir te acuerdas cuando decíamos que claro que estaba a 50 si si ojalá que no pero no ojalá que no porque ya va a morir Vita para muchísimo público si pasa eso o se van a tirar todos a ver a este que piratea las consolas de Playstation que a mi me hace mucha gracia el nano speed pues entonces todo el mundo se va a tirar por esa vertiente si quieren comprar la consola y disfrutar los juegos nos va a quedar otra pero bueno poquito a poco que más vemos Luis vamos a ver una saga mítica que hizo un juego muy extraño para para su debut y para el único título que tiene en la portátil Silent Hill Book of Memories tío espinita clava que tengo con este este no lo tengo y no lo voy a tener nunca a ver mira como juego es un juego es un juego muy no sé es un juego menor que parece un diablo ¿en serio? parece un diablo pero a ver un diablo pero mal o sea si si puedes poner un poquito de gameplay si quieres es un es un intento así extraño de con una perspectiva pues eso no sé si se llama cenital si si isométrica pues isométrica si perdón pues le pierde todo lo que es el miedo la tensión el terror tú dejas de sentir que estás jugando un Silent Hill cuando te pones a jugar al Book of of Memories vamos a verlo porque esto me despierta mucha curiosidad de verdad te lo digo porque ostras ostras que duro no me esperaba yo esto en un Silent Hill tío o sea me has dejado cuadros nunca me había dado por mirarlo la verdad que lo quería porque era Silent Hill vamos a ser claros o sea o terror psicológico claro acostumbrado a a una saga mitiquísima de terror te encuentras esto esto ya no estoy diciendo que sea horrible de juego no no te estoy diciendo que encuentras esto que no es lo que estás buscando es muy fuerte es un juego totalmente diferente enfocado a la acción como puedes comprobar que pierde en los elementos que hicieron grande en la saga se la han cargado poco a poco efectivamente es que es increíble entonces bueno por eso que pasa que este tipo de juegos precisamente por lo que estamos comentando por lo que supone porque supone como una tradición a lo que es la saga al final se acaban encareciendo precisamente por eso por ser denostados si vamos a ver en Walla a ver si sale algún para la España pero vamos creo que si los hay yo lo tuve hay para la España y no vas a ver ninguno por menos de 50 bueno ya es un alivio yo el que tenía cerca de casa en Sevilla había un vendedor que lo tenía por 100 y dije yo bueno por eso ya siempre pensaba que esto se fue esto se fue que lo puede ver por 60 por eso quiero decir que por 60 lo puedes ver pero ya o sea si hay que cogerlo y correr pero es que al final yo por lo menos no lo voy a disfrutar que no lo vale claro esa es mi historia y es que en este caso no vale porque tú no vas a comprar un salenquil estás comprando pues un diablo mal o sea un diablo con una habitación de otro juego y no es lo que estás buscando que feo pero bueno y que pena la verdad pero bueno vamos a tirarle entonces esta ha sido una decepción además es que con el nombre Book of Memory y yo es que decía madre mía esto va a ser no sé esto va a ser un petardazo el último reducto de Silent Hill y ya lo que nos queda más parecido es Devil Weissing coño que pena el canto del cisne vamos olvidable cuando menos joder Sly Cooper uf saga chulísima Sly Cooper que tenemos dos juegos en PS Vita efectivamente tenemos evidentemente en el tiempo y el recopilatorio el teaching time y el recopilatorio el recopilatorio si no recuerdo mal tiene la guarrada de que no todos los juegos están en cartucho el 3 en digital tío con una tarjeta encima efectivamente que feo que feo que feísimo que feísimo y además que el código el código encima aunque no esté rascado estará caducado ya o sea que es como aunque lo compre a precio de personas ricas o sea rollo de 50 pavos para arriba que es lo que piden por él ahora mismo en versión para España o eso tenía yo entendido es que no o sea yo tampoco sé si ahora mismo ese código va a estar para descargarse ya aunque te lo compres como dices tú aunque te lo compres precintado yo creo que no yo por mi experiencia porque a mí lo que me pasó con Resistance fue que el pase de batalla este el Network Pass para jugar online estaba caducado no es que no hubiera servidores yo podía ir a la tienda virtual de Vita y comprar el Network Pass por 15 pavos pero digo a mí este platino no me vale 15 euros lo siento ahí se queda y no lo pague evidentemente porque después ahora vaya usted a saber si voy a encontrar un compañero con el cual jugar una partida online para que me den el platino vamos o para que se bugue por eso digo que creo que este Live quizás no tenga el papeluco dentro voy a poner Trilogy a ver si así sale porque el Trilogy mi experiencia ya os digo súper caro yo acabo de ver uno un Wallachop que lo tiene a 50 euros y ya te avisa no incluye el tercero que era con código digital claro ya te lo dice directamente y te está pidiendo 50 euros por él dice Felipe que le costó 20 pavos 20 pavos el Trilogy te costó hace poco yo recuerdo el Jack que siempre te lía a ver si va a ser Jack and Duster que está un poquito más barato que no es barato por cierto pero un poquito más barato sí que está este como un poco la verdad se están yendo o sea quiero decir tanto por cierto que antes nos comentó el bueno de Felipón sobre Ratchet y hemos hemos obviado a Ratchet RST efectivamente nos lo hemos saltado con nuestra cara con nuestra cara hasta aquí el buen hombre nos lo comenta y muy mal pues ahora nos ponemos con él también vamos a verlo porque este también este es la de caro son 70 pavos para España mira aquí lo tenemos cash converter a 57,95 claro si es que ni tan mal porque lo ya os digo mira paluca 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 pal Francia o sea todos más caros que la pal España bueno más caros que la pal España de cash converter que a lo mejor es paluca que esto hay que meterse muy a fondo e investigar porque las fotitos de cash converter se las traen y lo hacen queriendo que es lo peor vamos a ver si está en español ya por curiosidad no me lo voy a comprar señores lo siento dos valientes heroes está en español pero está caro tío este juego está muy caro sí a ver es lo que está pasando como comentabas tú antes con con el tema de de los recopilatorios de Playstation 3 que algunos es curioso que algunos algunos no por ejemplo los de Tomb Raider no y algunos más de Princess Persia tampoco se están yendo a la parra el de Hidman también está baratito Splinter Cell más o menos sí pero después te vas a otros y te asustas sí simplemente Silent Hill versión pal España no o sea yo tengo la americana por ejemplo que tiene español o sea me dio un poco igual me tiré a la piscina con esa después que te digo yo el Prince of Persia está subiendo ahora que creo que lo has nombrado como uno de los baratos y hace poco a mí me costó 10 pavos y yo lo he vuelto a ver ahora recientemente 35-40 ya o sea que es una triste guasa yo el de Hitman y el de Tomb Raider los tengo paluca que los pillé en Lisboa hace relativamente poco que fui de viaje y me los compré allí vamos la diferencia mínima o sea rollo 5 euros pero se me fue la pinza en un C y dije me tengo que llevar algo y me llevé esos dos de ansioso pero bueno bueno vamos a seguir viendo cositas tío que se nos va el santo acción vale nos habíamos quedado bueno pues estábamos con los Slides bueno sabes también es que Vita lo que hizo muy mal también fue intentar copiar juegos que triunfaban en otras en otras consolas sobre todo en Nintendo y hizo verdaderas desastres por ejemplo no sé si te acuerdas de un juego que era una especie de Brain Training que era el Smart Ass ah sí que lo he visto tío y he preguntado por ahí cuando lo vi porque digo que de hecho se podía haber llamado tranquilamente Smart Ass como el culo pero bueno porque le salió así joder tío sí muy malo muy malo a ver que yo yo reconozco que es que a mí esas cosas me pican y me mis días ahí mirando mis mis progresos sí que los lo hice vale o sea reconozco que estoy aquí diciendo que es malo pero me enganchó porque que un juego sea malo no quiere decir que no te pueda proporcionar pues eso satisfacción tú ahorita de lucro de lucro lúdicas de lucro patía sí de lucro no en este caso y bueno no lo disfruté pero sí que me me enganchaba pues eso para intentar a ver qué zonas de mi cerebro estaba trabajando y bueno pero era un un intento descarado de hacerse un brain training y no le salga bien imagino que esa franquicia está ligada a nintendo per se y forever así que así se va a quedar un profesor ¿cómo se llama? ¿cómo es el? que también de nintendo uyushima ¿cómo se llama? o kawashima o algo así kawashima sí también que también que ha salido hace poco en switch uno también nuevo pues sí están ligadas a nintendo big brain academy brain training no sé cuánto después todos los mierdas de ace training english training y tú ya estás también i training también para la vista sí tenía cosas curiosas de ese la verdad que a ese nivel hay juegos raros así que dices tú rarísimo sí sí bueno vamos a vale vamos a pasar por alto el sol y que o el star racing vale porque es un juego que salió en multiplataforma y es barato ¿de acuerdo? ok vamos a un juego que es más difícil de ver es un juego que a mí me costó más encontrar que se llama sorcery saga sorcery sorcery sí saga con él es sorcery sor como de monja sorcery vale sorcery saga yo este no lo conozco tío a ver si viendo la portada caigo pero a priori yo cuando lo conseguí me decían si es un juego de cesta de game y yo pensando pues no sé qué cesta ves tú porque yo te juro que jamás había visto ese juego hasta que intenté conseguir ni yo te lo juro que jamás lo había visto ni yo ni yo o sea la portada para la España será como esta que está aquí enseñando ahora que es como con un pollito y una chica rubia efectivamente con esa portada no lo he visto 250 pavos vamos a buscarlo en Wallapop mientras que nos comenta un poco de qué va si quiere pues mira este juego la estética es muy chula es muy cookie vas con una especie de bueno vas con la protagonista que va en medio con un animalito y vas también es como un dungeon crawler ¿vale? vale con estilo chim el personaje o sea sí muy Bradley Fall ¿no? así sí y a ver no inventa nada los combates son súper sencillos y y bueno creo recordar porque hace tiempo que lo jugué que tenías que hacer recetas por eso de ahí lo de lo de Great Curry God que tenías que recoger como ingredientes ¿vale? vale yo me acuerdo que le dediqué todo tiempo porque me parecían los laberintos bueno lo que son las marmorras muy simples no sé si hago un gameplay pero estoy en ello cargándolo a ver si te estaba escuchando y me quedo tallado y no le das al play vamos a ver si no me acabo de convencer y eso que que bueno que lo que es la estética en sí no me disgusta ¿vale? me gustan lo que son los dibujos la estética es bonita pero lo que es la marmorra al contrario son súper feas o sea es tanta la diferencia entre lo que es el texto cuando estás hablando con los personajes lo que es la marmorra que me he hecho muchísimo para atrás es bastante cutre la verdad que sí o sea me recuerda un poquito a Cladden Returns no sé si lo has jugado o si lo tiene sí 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 me recuerda un poco a eso que como tiene la estética Minecraft se parece al 3D Dot Game Hero a pegar un petardazo y también ronda los 30 o 40 pavos ya pero que no es un juego que digas tú bueno yo lo tengo alemán porque me costó 12 euros o así o sea dije por probarlo vale pero pero que no 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 y es lo que tú dices los textos mucho más guay más animados más expresión facial y demás pero lo que es la parte del jugable por decirlo así lo que es la parte de la marmorra échate muchísimo para atrás muchísimo muchísimo ahí lo dejamos ese Sorcery para quien lo quiera yo este ya te digo no me voy a gastar esa pasta ni de coña ni de coña vamos a por otro a ver qué más nos tienes por ahí guardado vale hombre un juego que Sony le dio muchísimo bombo que intentó que fuera su propio Monster Hunter acuérdate de un juego muy chulo Souls Sacrifice ah Souls Sacrifice pensaba que iba a ir por tu Gidden la cosa digo vamos a estar del tirón a la T si es es un juego que a mí a ver a mí me gustó me gustó acuérdate que también hubo una versión Delta que creo que me llegó a España salió en Japón si se le intentó impulsar muchísimo desde Sony para eso para que vendiese consolas cuando Sony todavía apostaba por Vita si y la verdad es que era un juego bastante entretenido los enemigos estaban muy bien es verdad que te sonaba todo quiero decir que que bueno estaba como inventado pero pero a mí me gustó y tenía unas partes también un poquito originales yo lo tengo yo lo tengo este pendiente a mí me hace gracia una mecánica tú no la podrás confirmar que algo así como que puedes optar por salvar y perdonar a las personas que matas o como apoderarte de sus poderes y mandarlas al infierno ¿no? a tus compañeros ¿no? de hecho fue una de las cosas que más me más me llamó a mí la atención porque bueno el resto visualmente está bien para ser un juego de Vita está bien lo que es el los monstruos fue lo que más me gustó ¿vale? en ese sentido sobre todo los los grandes o sea estaban muy bien hechos el diseño del protagonista también estaba bastante bien y los combates bueno eran ágiles que es lo que quería yo los combates son ágiles y bueno es importante en un juego de este calibre que sean rapiditos sí le dediqué su tiempo y no me lo acabé pero no me importaría retomarlo ¿vale? porque es verdad que que bueno que ese tipo de juegos me gusta pero vamos que es un juego que tampoco es un juego que se encuentra bien o sea no es un juego caro para nada ¿vale? ¿por qué? porque tuvo una distribución bastante buena claro porque Sony lo ha dicho Sony intentó que fuera su Monster Hunter con todo y con eso te digo Luis el juego ha subido bastante desde que yo lo pillé o sea fue literalmente yo lo compré por 15 en Zex efectivamente y y ya me dolió además estuve a punto de pillarme otro porque no me di cuenta que la portada era reversible y pensaba que era otra versión así de tonto llegase me pasa un poco como le pasa a la gente con el Dissidia de PSP ¿no? que tiene la portada de los villanos y los buenos y la gente se piensa que son dos juegos pues a mí me pasa lo mismo con Soul Sacrify y si te fijas o sea este 27 en el 25 no es no me parece caro o sea ya es más o menos el precio que está rondando en España entre los 25 y los 35 o sea que que es un juego que ha subido al doble o sea que parece mentira pero coño un 200% de subida ni las criptomonedas carajo o sea mucha tela yo recuerdo sobre todo este juego cuando lo jugué que me llamó la atención al principio que te hablaba un libro así con un ojo y me acuerdo que me moló mucho el libro el efecto del libro estaba chulo y me enganchó durante sí sí y me enganchó durante durante unos bueno un tiempo haciendo unas misiones y tal misiones sueltas y a ver para quien le guste este tipo de juegos le puede gustar y si te mola la estética de primeras seguramente después no lo abandones yo es que claro había mucho que jugar claro como pasa ahora como siempre nos pasa ese es nuestro externo dilema pero bueno sí un poquillo a poco vale vale Space Hulk no sé si te suena que también hay para PS4 es un juego si no creo este no lo jugué mucho pero creo que recordar que era de estrategia ajá no sé si voy a poner un pequeño gameplay en vez del precio porque ese no es excesivamente caro creo tampoco no este no este para nada de hecho este juego lo que tiene curioso que eso sí que me acuerdo es que es como si fuera PAL UK vale la contraportada tiene todo en inglés si no recuerdo mal lo que tiene abajo a la izquierda creo recordar que era algo así como en plan una pequeña indicación de que también contenía algo en castellano una pequeña nada una pequeña resina en castellano y esa es la versión que nos llegó a nosotros con todo atrás en inglés sí pero con eso con un nada con una frasecita con un igual cuatro jugadores algo sabes algo así sí sí una cosita mínima una cosa mínima así efectivamente para darte cuenta que es el PAL España bueno pues ahí lo tenemos yo este ya te digo no me ha llamado nunca la atención me recuerda a los XCOM un poco y no sé no me tiran mucho este tipo de juegos no a mí tampoco no es mi estilo de juego para nada y aparte es que la propia estética no me llama y si te digo hasta la propia portada me llama cero sí sí es muy feo yo lo he dejado siempre en game por lo mismo cuando lo pillé la primera vez vi la portada dije que esto es un escarabajo con ojos verdes sí es que no sabes exactamente qué es es que es así a ti te gusta el Space Hunter Space Hunter el mítico juego de Space Hunter el de coches es el primer juego de Playstation 2 que jugué en mi vida la verdad le tengo cariño por eso pero no lo tengo ni siquiera existe uno sabes que hay una versión para Vita de ese mismo bastante bastante digno bastante digno o sea entretenido no es top sobre todo si lo comparamos por ejemplo con yo que sé a mí para mí el mejor juego que hay de conducción en PC Vita es el Need for Speed sinceramente de conducción de coches porque si nos metemos a que no sean coches lo tengo clarísimo wipe out o sea digo yo eso es otro rollo o sea eso es lo más parecido a un F-Zero que he cogido en mi vida es impresionante la adaptación de la saga a la Playstation Vita pero sí el Space Hunter está bien entretenido pero no tiene nada que hacer por ejemplo con el Need for Speed que a mí me encantó me encantó y está la adaptación es buenísima te lo recomiendo que lo pruebes porque está muy barato el Need for Speed lo tengo me costó barato lo tengo en casa pues está muy bien te va a gustar en cambio también te digo saldrán después más adelante no son juegos caros pero bueno tengo el WRC que se lo pillé a la Charo como dice Felipe junto con el sinovido este y lo he probado pero es que no es lo mío los juegos de rally no van conmigo no soy especialmente amante de los juegos de coche pero ese es que no puedo con él no puedo yo los de rally me gustan mucho pero reconozco que no no es que se me den especialmente bien yo creo que son complejos son complejos yo probé el 8 o el 9 creo en Play 4 cuando la probamos aquella que hice con Nakon y joder si me costó me costó sangre sudo y lágrimas acostumbrarme para echar una carrera y no gané ninguno o sea que yo no tengo miedo en decir que soy un banco muy muy jodido un sistema durísimo pero bueno total vamos a tirarle que estamos todavía por la S estamos por la S todavía la verdad que nos estamos bueno a ver si te soy sincero con la S ya nos estamos quitando el prácticamente el grueso después tenemos sí el grueso de juego ¿te gustan los Steins Gate? sí por supuesto por supuesto sabes que tenemos dos en PS Vita ¿verdad? dos que están en Play 4 si no me equivoco por eso no los tengo en Vita creo ¿el 0? el 0 está en Play 4 creo y el otro es el Steins Gate a seca ¿no? y a secas a secas no sé si los dos tenían una edición especial que nos llegó aquí aquí la estamos viendo el 0 la edición especial del 0 es económica ¿vale? para quien le guste mucho y que le guste por su cajita bueno por su cajita de cartón con su artbook y tal y después la segunda que es la del Steins Gate a secas esa sí que es más complicada encontrar pues fíjate en eBay y al revés están totalmente al contrario sí igual no salió ninguno del 0 creo es curioso caramba vamos a ver si quiere cargar Wallapop mientras tanto yo la 0 la conseguí bien y sigue habiendo alguna y la otra me resultó imposible y de hecho tengo el juego normal y ya está suficiente tampoco a ver no hay muchas ediciones especiales en juegos de Playstation Vita pero las que hay precisamente por eso suelen irse un poco de madre por cierto muchas veces a título curioso el 0 este es uno de los juegos que tiene el amigo Luis que hemos estado mencionando que me lo pilló allí en un CX en UK y la curiosidad es que es para Lucas para España en Play 4 por eso lo pilla allí también entre otras cosas porque claro es que valía 12 libras creo recordado 10 libras y aquí en España ha rondado a los 25 el 0 y te iba a preguntar si el de Vita es igual también en este caso o si es español completo la contraportada pues ahora me hace dudar yo ese detalle si fuera como dices tú me habría quedado con él yo creo que no pero bueno esto habría que sería un poco lanzamiento a la piscina tampoco vamos a a firmarlo tasativamente a ver si me encuentro el 0 y hay una fotito y le damos a la contraportada por curiosidad simplemente o sea porque me resultó bastante chocante que es lo típico los UK suelen ser tan egocéntricos son UK UK y punto no me caso con nadie pues mira el 0 lo tengo aquí delante lo tengo aquí delante el 0 si venía inglés francés y español eco efectivamente ves tú a mí me resultó súper extraño porque además creo que el juego está en inglés completo lo que es el diálogo y las voces en japonés o sea brutal brutal los stage games los dos vamos a a ver alguna cosilla más estos tienen tienen manteca ya lo sabemos vale ya me parece a mí el que no está perdón que te interrumpa el que no está en inglés y el que solamente es versión italiana española es el otro el otro stage game por eso te digo que es más complicado sí sí claro sí ese sí pues es eso y eso sí que es más normal que comparta la italiana con la española sí es un poco más más extraño sobre todo cuando coincide con la francesa también claro claro curioso es muy curioso muy curioso recuerdo un poco a los juegos de de playstation 1 y de gameboy advance que venían como en el multidioma y todas las banderitas detrás o sea que que había bastante aunque parezca mentira los pokémons no los pokémons solo para los españoles por ejemplo pero bueno la mayoría no estaban tan tan localizados sí es verdad es cierto yo creo que el juego que te voy a comentar ahora creo que tiene versión de playstation 4 no estoy seguro el stranger stranger of sword city que es una de playstation 4 stranger of stranger of sword 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 city sí de espada sí sword mi ciudad sword city y ah este este es este es el que te decía yo antes del dungeon crawler cruzado con es este sí sí lo que pasa es que se me ha quedado el nombre del primero tío porque para buscarlo cuando estaba mirando precios el segundo nadie lo nombra y este este está dividido en en la portada de este de es un niche collection de esto y tiene arriba uno y abajo tiene este justamente a ver si quiere cargar este es súper raro creo yo yo no lo he visto nunca pues mira a ver no es de los no es de los caros vale no se ve mucho hubo una época en que se veían muchos nuevos o sea debía quedar una especie de de stock de ellos vale yo lo conseguí no sé si fueron 10 euros o 12 que bueno que bueno a ti si es verdad no es excesivamente caro lo hay por 50 a ver no es excesivamente caro para mí eso es caro pero que no es una cosa loquísima si bueno estamos hablando de de ponichi claro te puedes te puedes esperar lo peor aquí aquí estoy mostrando el recopilatorio de switch que os comento por si no queréis tiraros a por uno solo pues por lo menos pagáis el mismo precio y tenéis también el save or off de sapphire winds esto es que está muerto en game en España ya no hay el último que quedaba prácticamente me lo llevé yo de no sé si de la laguna que me lo pilló un amigo mío de allí y tuve esa suerte pero porque me dio el chivatazo un colega y me dijo he pillado esto en game y prácticamente no quedan y dije ahora que hago o sea chungo chungo y ya se ha ido o sea de 30 ha pasado a 50 y pico que es lo malo a lo mejor queda alguno por canaria miento no estoy 100% seguro pero bueno le puedes echar unos etes si te gusta este rollo que creo que sí y a ver si suerte sí sí me gusta pero bueno es que hay tantas cosas que me gustan que están saliendo y las que se han anunciado hace poquito es tremendo y las que no se anuncian como entran efectivamente y las que te encuentras así que dices madre mía ¿dónde estaba yo? en ese momento comiendo pipas en un banco eso sí sí pasamos a un juegazo yo te había comentado en su momento que Playstation Vita los mejores juegos para mí son los de lucha es una consola que las adaptaciones de juegos de lucha son bestiales y Street Fighter vs Tekken es sublime ese juego lo mismo que te podía decir el Marvel vs Capcom lo mismo que te podía decir el Mortal Kombat es que las adaptaciones de juegos en la Vita son brutales brutales que bueno me alegro me alegro porque este es del lotecito ese que compré en game también con el Ninja Gaiden el Metal Gear el One Piece y tantos otros o sea que es muy bien los jugaré los jugaré sin duda con esta recomendación tuya para adelante 100% te va a gustar mucho cuando empiezas y ya ves el menú de todos los personajes que puedes coger eso es una pasada una cofada este está subiendo también un poquito ya lo habéis visto antes el más barato el para España otra vez 40 pavos o 35 no sé cuánto era aquí 40 pavos el más barato insisto Vita para la España aprovechad corred ahora que sois pocos aquí en el chat corred si queréis algo porque van a volar las cosas esto es una desgracia ¿qué más tenemos por ahí? aprovechad con este tipo de juegos sobre todo juegos de Capcom cuidado que también salas míticas también vuelan después y la gente está especulando mucho con este juego con el Street Fighter hace poco estaba 25 hace poco hace meses y ya ves cómo está vale bueno podríamos comentar que también hay un juego musical llamado Super Beat Sonic que no sé si te suena que tal pero lo voy a buscar si no te importa un segundo ese juego me gustó mucho me parece súper divertido es un juego que no cuesta nada que es súper barato pero si te gustan los juegos musicales te lo vas a pasar genial lo único malo que le veo que a mí me da un poco igual que es el tema de lo que son las canciones vale que si no te gustan lo que viene siendo el pop japonés si vale no te va a molar porque hay mucho de ese estilo vale vale pero como te gusta te engancha que flipa te va a enganchar muchísimo el sistema de juegos brutal y engancha y te pica a intentar superarte y a desbloquear más canciones está muy bien o sea yo si te gusta ese tipo de juegos dale una oportunidad porque es un juego muy barato vale es un juego muy barato muy barato ¿para cómo anda? cuarenta y tantos euros madre mía ¿dónde? ¿en Wallapop o en Ebay? en Ebay estoy buscando en Wallapop en Ebay vale pero y si siéntate en la hábitat porque también hay para Play 4 si si estás viendo presentados ¿no? estoy mirando en Wallapop a ver si me carga porque Flexicar y Actronics mucho pero lo que son los anuncios de Wallapop poco 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 madre nada por aquí vamos a ver o ha muerto mi Wallapop ya o no quiere carga suficiente hola Edu ¿qué pasa tío? esto no me carga porque me dice que no hay nada que no encuentra nada sería un sorpresón absoluto que un juego que que eso que estaba a 10-15 euros haya volado haya volado sería un sorpresón o sea sería me voy a ponerle Sonic con X por si así sí que aparece sí lo he puesto con X creo que no me he equivocado Sonic lo voy a buscar por Superbit a ver si no no pues yo tampoco he encontrado ninguno con Superbit y con Sonic no es curioso porque ya te digo es un juego que que era común me ofrecieron pues ya no tirado y no hace mucho bueno pues a ver yo pensaba que el caro de de musical era el el que salía en la portada una una chica con el pelo azul ahora no me acuerdo del nombre no sé si sabes cuál me digo cuál te estoy diciendo pero bueno hay varios musicales está el Persona que antes no comentamos que el de música está baratejo vale sí que ese es el que está barato sí y este pero es que este era el más barato de los de los tres o de los cuatro sí sí pues ya ve la movida no tenemos nada cuando no hay eso da miedo que no haya es lo que me preocupa sí bastante porque ya eso establece un precio que es lo que quiera el vendedor efectivamente eso es un marrón además hay que quitar esta parte en que decimos que no quedan porque el primero que tenga uno en casa va a decir ole que no hay 200 hola que tal 200 y ya estoy pidiendo poco no pero no lo venderán no lo venderán al final yo que sé lo bueno del coleccionismo de Vita es que es un nicho también muy particular dentro del coleccionismo se ha metido mucha gente por todo lo que estamos hablando por la probabilidad que hay de pelotazo a futuro pero pero bueno yo creo que el que el que lo quería lo tiene y el que no lo tiene como es mi caso pues bueno no voy a llorar ¿sabes? o sea si me lo pierdo me lo pierdo y adiós muy buena y ya está si sale uno barato o si me lo encuentro en game que lo dudo que lo dudo lo pillaré ¿el quién? a uno he encontrado uno en una post ¿y aguanto? pero que solo lo quiere para cambio dice que solo lo busca para completar el poolset pero claro cuando pones un euro busco para cambio también asusta mucho 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 sobre todo que cuando ves en la foto que detrás tiene los los potentes dices tú cuidado los juegos potentes de Vita pero bueno hay uno hay uno que es el que hemos dicho antes que puede poner el precio que le apetezca bueno vamos a vamos a un par de jueguitos los Sword Art Online que seguro que ocurra mucho hay un par de ellos tenemos el Hollow Realization y el Lost Zone no a ver espero esta vez tampoco no sé decirlo y decir nunca han sido juegos caros en PS Vita no creo que ahora les dé por serlo pero no son excesivamente la verdad por lo que yo tengo entendido tampoco pero no son los más baratos también te digo o sea hay un poco de cuando hablamos de los más baratos ya nos tenemos que ir a lo que lo que hemos dicho siempre a los Lego a los de si si el resto son de 25 30 para arriba está claro si si ese es el margen pues si pues eso por por lo que estoy viendo aquí por bueno por 30 euros más o menos si este de todas formas en game vale 10 no es excesivamente raro bueno yo me he encontrado uno y me lo llevé y venía con el mapa bueno mapa póster dentro o sea que súper bien pero yo os digo que bueno un juego que sí que puede rondar el intervalo 10-40 ya me estoy columpiando con los 40 quizás pero pero sí tiene al final aquí un gran problema y se llama Bandai Namco que es que últimamente parece que que los retailers son yo no entiendo son sectas estilo Streetly Limited Super Rare y estas cosas o sea tío que pasa con las unidades señor de verdad tan poca gente compra juegos físicos no sé si todo el mundo fuera como yo que espera que salga yo que sé un descuento de un 50% pues entiendo que no quieran hacer juegos físicos pero yo creo que hay mucha gente que sigue comprando de salida no sé tú que opinas pero sí sí por supuesto no sé parece que es una práctica que está poniendo de moda no sé pero es es otra cosa digna de de debate largo eh sí sí pero bueno largo y tendido no para un día como hoy y que vamos casi dos horas ya dando las chapas efectivamente vamos a darle ahí un poquito le voy a dar un poquito de brío un poquito de brío vamos a ver vale simplemente vamos a mencionar tanto se acuerda que hice un pequeño comentario de los Tadeo Jones porque te lo comenté y creo que tú me lo dijiste ya porque son juegos que salieron exclusivamente en España efectivamente con lo cual aquí entran en el juego muchas cosas para el que quiere coleccionar para España y que es de aquí que lo coja ya porque son juegos que están tirados de precio estos sí que te los puedes encontrar alguna vez con suerte en un game y si no por 10 euros 10-15 sí que te puedes conseguir tanto Tadeo Jones como Tadeo Jones el más escrito perdido creo que se llama sorprendente como es tan de caro en Ebay ya ¿qué pasa? ¿qué pasa? que el coleccionista europeo de PS Vita busca también los exclusivos de los países que no son el suyo claro y ahí es donde entra esto que no solamente yo mucha gente ya lo lleva comentando durante tiempo durante bastante tiempo que va a hacer que encarecer los Tadeo Jones sobre todo al comprador extra extranjero exacto porque es como si te hablo mira igual es una comparación estúpida pero de un ¿qué pasa? Neng que para alguien que se te hace un full set y no lo tiene en su país para nosotros es un juego de 5 euros ojo ojo con el juego de 5 euros que te podría sorprender que en Zex ha subido de precio ha subido ya el Neng yo lo tuve en la mano creo que la vez más barata 1,50 euros y la última vez que lo miré no me quiero columpiar pero creo que vi 18 y digo no puede ser verdad esto tiene que ser un error o sea es que ¿sabes qué pasa? que se une también la marca Fenix la desarrolladora o publicadora no sé exactamente qué es exacto yo me enteré porque cogí un lote de broza una vez y lo subaste y yo creo que tú te enteraste de aquello y había un un mall un maniac mall y yo no sabía que eso era caro y fue por la que se preguntó ¿te acuerdas? fue justo lo que llamó la atención de aquello que pusiste tú que me acuerdo perfectamente fue lo que llamó la atención efectivamente y se llevó el lote el chaval que pujó y que dijo que se lo llevaba porque era raro y tal y cual y que ya lo tenía una vez pero que lo quería tener dos veces y dije yo ¿qué estoy haciendo? estoy soltando aquí un juego bueno tampoco lo probé estaba muy rayado es por decirlo sabes la distribuidora 505 Games que tiene muchos juegos muy caros bastante cotizados de PlayStation 2 pues es una especie de de esa distribuidora en este caso Phoenix y tiene juegos lo que pasa es que Phoenix tiene juegos carísimos ya desde la perifisión uno sí no lo sabía uno tiene juegos muy caros entonces claro puede que muchas veces es el el temor o el pensar si se va a mantener la tendencia sí porque hay mucha morralla es que bueno mucha morralla no es que el 85% 90% con el catálogo que publica esa distribuidora y 505 igual y 505 igual lo siento en el alma pero es así 505 si me apuras como distribuyó incluso algún Will Arms incluso si me apuras o sea alguna cosa potable sí 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 efectivamente y recuerda los juegos que ha sacado en plan Blancanieves Hansel y Gretel o sea esos son despropósitos pues claro hay gente que si después cuando te cuesta metes en Wallapop y mira el Phoenix puedes flipar lo que se piden por juegos lamentables de puzzles de puzzles de piezas de puzzles por eso te lo digo todo madre mía pero bueno vamos a un juego que es otra cosa totalmente diferente que es un muy buen juego que es una adaptación si no recuerdo mal de un juego de Nintendo DS creo que es el Tales of Hearts es de la saga Tales sí R Tales of Hearts ya me he columpiado la R se me ha acabado pero bueno he puesto Vita espero que salga algo voy buscando Nive mientras que siempre va más rapidín vale este juego pues aparte de ser muy entretenido porque lo es tiene manual que es que yo ya a veces hasta lo hasta lo destaco es lamentable no es pa' menos claro entonces bueno es un juego que que es carete vale o sea como puedas comprobar si si 100 pavos porque claro que tiene un un rango de precios que varía un poco y dices tú joder porque hay gente que lo pone bueno porque cuando hay un manual de por medio claro cambia todo cambia todo porque puede pasar que lo que veas a 50 pues no tenga un manual como tiene que tener o una tara entonces es un juego que para lo más de género y cuidado lo que decías tú antes Nanko Bandai corre que parece que parece que no pero que ya lo estamos viendo claro toma el dinero y corre toma el juego y corre entonces es y después pregunta entonces bueno lo recomiendo en mucha parte es muy entretenido el texto es que además lo curioso de Bandai Nanko tío así como apreciación extra es que ya no es solo son los juegos basados en anime es que juegos como este o como creo que lo ha publicado también no estoy seguro aquí va Svit y aquí va Shtrip creo que son de Bandai Nanko las versiones de Playstation 4 están carísimas y las de Vita están subiendo que te cagas y yo aquí va Svit que es el que tiene luego las letras en rosa si no recuerdo mal yo ese lo tuve para picarlo en Prival y en Cesta estuve un año viéndolo sin saber que coño era cuando no coleccionabas diciendo pero esto porque lo siguen vendiendo aquí si no lo quiere nadie no se lo compra nadie pues de repente desapareció y bombo a jazz yo creo que de ese ya hablamos en el capítulo anterior así que gente volved a traer en el tiempo darle click a la pantallita que os puse antes o tenéis ahí un desplegable y lo veis porque tiene miga tiene miga como están los precios aquí va Svit aquí va Svit ahora también pero bueno eso creo que algunos fueron distribuidos por Nipo Nichi me parece verdad a mí me hay algunos que estudian no lo sé creo que sí no lo sé yo recuerdo una una distribuidora en uno de los dos no sé en cuál es que no era Bandai creo y está hecha con con palitos negros o sea me he explicado con vestores negros el logo vamos a buscarlo un momento tío ya no voy a dormir hoy aquí va a ver que sale yo recuerdo que uno uno mismo recuerda con uno está hecho con el logo de Nipo Nichi software seguro aquí está PQ por lo pronto aquí va Svit voy a buscar en el Trip y el otro el tercero no me acuerdo como se llama hay otro más por ahí aquí va Nis America pues no no son no son de Bandai Nanko esto es lo que yo decía vale cagada mía pero vamos esto es lo que yo decía Acquired yo sabía que había visto algo de algo negro en un esto y era en la versión japonesa sorprendente la verdad no sé cómo he podido retener eso porque yo la japonesa la obvio siempre gracias por hidrataciones la vi bueno que nos queda por ahí interesante Luis vale venga interesante uno de los mejores juegos que aprovechan el potencial de la consola no solamente a ver gráficamente no es un portento pero todas las funciones que supuestamente introducía o iban a revolucionar en mundos de las portátiles las aprovecha perfectamente Tiro Way es un juegazo de hecho es un juegazo que no es viable en otras consolas la versión de Precision 4 no tiene nada que ver ya y dicen que es mejor yo no me lo creo yo siempre he querido pillarme esta no no la ideal es es la de es la de Vita la de para lo que fue concebido vamos exacto lo mismo pasa con Gravity Rush acuérdate que la gracia la gracia del juego lo invita ciertamente vale otro juego que este juego sí que se está empezando a ir un poquito además de ser un juegazo que me lo pasé enterito y lo disfruté muchísimo que es el Tesla Grad que hay versiones de Playstation 3 Playstation 4 entre otras y PS Vita efectivamente este está medio controlado y creo que también de bueno evidentemente Xbox y Switch por dar un poquito un poquito de aliento de esperanza esta edición no sé si para el España o para Lucas está en Amazon todavía creo recordar vale y tenemos la teoría un amigo y yo que en el momento en el que esta edición de Amazon vuele es cuando Tesla Grad va a pegar petardazo gordo yo no la tengo y os lo digo para los que estéis aquí por si alguien la quiere pillar sigue en venta dice Felipe si no recuerdo mal Tesla Grad en Playstation Vita tiene dos portadas diferentes creo que una venía dentro de la de la edición esta especial que estás comentando tú y está diferente si es verdad que hay dos creo recordar creo recordar no estoy muy seguro pero creo recordar que si era porque creo que es una época que me comí la cabeza con eso y de hecho soy fiel seguidor de de los que publican en sus juegos el que publicó Tesla Grad que es Oedesco que me entró un día la pues no sé la necesidad de conseguir todos los juegos de Oedesco y ya los tengo y y sí que me llamó mucho la atención que hubiese dos portadas para el mismo juego vamos a mirarlo en un segundo en Amazon vale espérate porque el que pudiste jugar a Tesla Grad tú no no lo tengo en ninguna plataforma tío mira está en Switch también o va a salir en Switch o algo de Switch no sé dedícale 30 segundos de tu tiempo a poner un gameplay de Tesla sí vamos a verlo venga yo creo que Edu que estaba por ahí por el chat no sé si te has ido creo que lo compraste hace poco no en Vita pero me suena que lo pillaste hace poco ¿sabes qué pasa? este juego lo he tenido en el sitio donde estuve trabajando había una pequeña tienda donde pillé alguna cosita así graciosa y este estaba precintado junto con Natural 2 Trim y me los iba a pillar allí pero los tenía a 20 pavos y como soy así porque soy así no los compré ahora ya no trabajo en ese sitio y me quedaba a 350 kilómetros de distancia con lo cual esos juegos están perdidos básicamente así que se murió se murió se fue al canal pero bueno pues sí la verdad es que en este caso en Tesla Grand estoy convencido que es un juguete que va a gustar mucho ya solo por la estética pues lo que es el gameplay es de esos juegos encima tiene mensaje también las dinámicas la originalidad con qué tienes que jugar para pasar pantallas es muy muy chulo míralo lo estarás viendo ya sí sí tiene muy buena pinta es típico 2D plataformeo con puzzles con comerte la cabeza un poquito con travedades con sabes muy chulo me mola me mola a ti qué guay pues le voy a dar la oportunidad lo que pasa que ya te digo yo creo que en Vita no va a ser no va a ser el tema porque porque no porque se me va a ver si sale por aquí en algún sistema yo creo que sí que estaba en Amazon mira aquí lo tenéis PS Vita 45,53 quedan 2 en stock ¿cómo lo ves? bueno yo sinceramente eso ya si lo quisiese el juego en Playstation Vita porque es una delicia jugarlo esa edición por ese precio no lo dudaría de verdad vamos a comprobar si es para España es que no sé si es para España pone Tesura o sea como si lo hubiera distribuido Tesura o sea que en principio debe serlo incluye libros de arte pin, llavero lámina de instrucción y Steelbus yo es que no tengo ninguna edición especial en Vita la verdad que me tienta pero este mes que estoy ya canino y esto va acaba volando en el momento en el que vuele bye bye se acabó es un juego que me gustaría que trascendiera un poquito más pasó de un poco de tapadillo desapercibido totalmente muy chulo muy chulo el no tener detrás una gran campaña de marketing verdad es lo que hace a veces que la gente se pierda joyas como esta a ver si se puede ampliar voy a intentar ponga a prueba tus habilidades está en español encima señores es la versión española de la coleccionista ojito ojito que hay 6 personas aquí a ver cuántas ediciones quedan cuando acabas directo efectivamente pero mira me alegro que sea gente gente de bien gente de bien si hombre si 45-53 trader no tomaste agua perdón hombre daet99 muchas gracias hombre por esa hidratación me la he perdido antes un buchito por ustedes vamos a seguir mirando Luis que ya nos queda poquito o eso creen nos queda poco porque si nos queda poquito porque bueno tenemos los dos juegos muy chulos dos juegazos que son los Legend of Heroes Trace of Cold oh si tío The Legend por eso van aquí empiezan a a picar ya ya bueno empiezan quien dice empiezan no que llevan picando tiempo no empiezan bueno pican en Vita pican en Play 4 pican en todo efectivamente es una cosa de urticaria ya ya no es algo se extiende por todo tu cuerpo es una locura si si efectivamente y es que bueno tú bien sabes que es una saga que lo busca mucho la gente si en Playstation 4 ya van por el cuarto cada uno que sacan empieza a ser más buscado que el anterior porque se expande mucho es como persona tío a pega un braquetazo esta saga un poco y y al pegar tan fuerte pasa lo que pasa y claro bueno lo de siempre también mi ponichi por medio efectivamente pues hay que pagarlo aquí hay una curiosidad tío que es que está el Trails in the Sky F o algo así es como una versión posterior a la de PSP o como va el tema ese pero que es exclusivo de de otro sitio no no o sea me suena de Vita de haber visto yo un Trails of Sky o algo así en Vita y es que me claro yo sé lo conozco por PSP porque lo tengo en PSP claro ya sé cuál me dice pero no desconocía que yo creo que es este este es japonés de aquí yo es que se lo he visto a un tipo que colecciona también que tiene una colección brutal que es Warraz no sé si te suena y le vi sacar el platino de un Trails creo en Vita y no era ningún Trails of Cold Steel uno dos no era saga numerada ¿me explico? sí sí y me suena que fuera esto que estoy mostrando en pantalla y yo creo que esto es como el Trails in the Sky y se llama Evolution FC pero no estoy seguro lo mismo no tiene versión española o lo que sea madre mía ya me llama ya tú sabrás tú sabrás ahí te lo veo no estoy seguro vamos a mirar sí dime dime perdón sigo comentando que el precio como decíamos antes el precio de estos juegos pues se ha disparado como decías tú porque ha aumentado el número de fans de la saga y claro distribución en España fue la que fue y ahora hay los que hay porque quien quería su copia de este juego en Vita seguramente la tenga ya entonces son esos juegos que si aparecen por favor ¿a poco que os guste el género? pilladlo para pilladlo sí sí porque igual no lo volvéis a ver en el Felipe ya hay un Tesla gran menos pues no sé si lo has pillado tú Felipe o lo has pillado alguien pero vamos a mirarlo a ver si ponera solo uno solo quedan dos esta es la típica falacia de Amazon para incitar que la gente compre muchas veces no es verdad solo queda uno solo quedan dos después reponen entra una tanda de repente bueno pasan cosas pero cuando es verdad hay como jode hay como jode vamos a otra cosita Luis ¿qué más me comentas por ahí? vale mira tenemos un juego curioso que se llama Tokyo Tattoo Girls Tokyo igual no lo has visto por ahí me suena un poco me suena un poco igual que el Dungeon Crawler que también empieza por Tokyo que seguramente me lo ibas a sacar después sí efectivamente el Twilight Ghost Hunter efectivamente yo lo tengo en Play 4 por eso ese sí lo conozco vamos a un juegazo este sí este sí que es un juegazo que son los Katamari oh I love Katamari en este caso tenemos el Touch My Katamari que fue la versión que salió para Vita teníamos creo que recordar de que ese entonces era Will of Katamari y en PSP también era Will of creo ¿no? sí había un Katamari Forever también quiero recordar que igual es el de la Play 4 es el de Play 3 creo el de Play 3 es el Forever creo que sí vale y en este caso es Touch My Katamari que de hecho hace no hace mucho estuve jugando con él y es es lo de vamos a ver es el mismo juego de siempre pero es que es muy entretenido si te gusta claro nunca he jugado en Katamari voy a buscarlo aquí por curiosidad ¿nunca has probado? no no porque en Amazon lo vi para PSP muy barato pero era palital y ahí dije ¿para qué? y nunca lo pillé y bueno básicamente es como si fueras un escarabajo pelotero es decir que haces la pelota del escarabajo con todo tipo de objetos y tienes que ir poniendo objetos que puedan contener al objeto que ya estás arrastrando ajá mira aquí lo pone Me and My Katamari era el de PSP Me and My Katamari eso yo lo vi super rando Lagunville tío cuando me metí a buscar el gameplay antes de pillarlo dije vale esto no es para mí y eran 8 pavos que quizás lo debería haber pillado que tú sabes que a mí Italia, Francia a bajo costo mete igual y no lo hice y ya no ya se fueron son caros a mí Katamari me encantan me encantan entonces es lo bueno que tienen como te guste uno en Katamari poco van a innovar de uno a otro entonces bueno en la Vita la facilidad que te da pues se disfruta mucho pues sí tío que mano queda por ahí nos hemos saltado desde la nos hemos ido al W o a cuál no estamos en el Katamari nos queda muy poquito ya sí estamos acabando la T tenemos un patch de un par de bueno un par no perdón tres tenemos tres Tokiden sí que bueno no sé si te acuerdas de este juego que también tienen versiones para Play 4 sí Tokiden Kiwami 1 y 2 y demás efectivamente vamos a dejarlo ir buscando ya refresca que me están pidiendo que refresque el Tez Lagra y yo ha subido el precio loco que habéis hecho me la habéis puesto a 58 con 41 y yo no se os puede de nada tío no se os puede de nada menos mal que no me lo iba a comprar pero estaba dudándolo estaba dudando de loco que habéis hecho Tokiden tú no sé si jugaste al Tokiden que bueno que es pues un pues es un juego como a ver pues como una especie de musterjante también para que no lo hagan engañar sí sí y bueno tiene estas tres versiones yo realmente entre este y el Soul Sacrifice me gusta más el estilo visual del Soul Sacrifice pero si te gusta este tipo de juegos también es muy disfrutable no tiene ningún tipo de secreto o sea es un bicho gigante y elige tu personaje espadazos contra él y a disfrutar a pegar palos como un condenado a pegar palos como un condenado sí no sé creo que evidentemente tendrá algún tipo no jugué yo online supongo que tendrá tipo de modo online yo no lo pude probar online lo probé solo yo lógicamente este tipo de juegos para uno solo pues no es lo mismo es como jugar Monster Hunter solo es complicado me imagino derrotar a los bosses con sí sí es muy complicado entonces necesitas ayudita claro y lo malo que te pondrán NPC si no te conectas online que al final son muy mierdas y no hacen nada sí que al final te pondrán más tiempo pues eso salvando NPC que jugando claro es un poco marrón la verdad lo es mamá lo es mamá estos son juegos baratos vale se los tuquiden no son caros ninguno de ellos sí puedes encontrarlos en un rango de a ver 15 con mucha suerte pero de no sé de 30 no debería superar el precio vale a lo que estamos viendo eso es bien está bien la verdad con el resto de sus hermanos sí claro claro entonces bueno no los tengo visto nunca en games las cosas como son salvo una vez que me encontré un tuquiden 2 si es verdad pero no no son tampoco son juegos como no son habituales efectivamente claro no son habituales entonces vamos a un juego que sí que es extraño vale me acuerdo yo tengo un amigo que también se hizo se hizo el full set español también sí se lo hizo más tarde porque fue muy inteligente consiguió prácticamente todos los juegos difíciles al principio sí se dejó la morralla todo para el final claro se dejó lo que hemos hablado siempre de los juegos de game para el final los fifa y todo este rollo de hecho se lo hizo hace poquito para decir mira me voy a quitar ya porque ya estoy tras narices porque tenía todo lo de limited run incluso o sea una barbaridad y dijo me faltan 20 juegos y de los 20 juegos igual los 20 son de 5 euros ya de aquellas a ver o sea de hace un año y uno de los juegos que se dejó para el final que sí que le costó más era un juego llamado Trillion God of Destruction lo conozco lo conozco lo conoces es chungo o sea lo conozco no lo he jugado no lo he jugado pero le hice una portada le hice una portada de repro porque no hay carátulas de este juego en ningún lado o un colega que me la pidió y por eso lo conozco y es caro es un juego muy caro es un juego muy caro no lo era antes pero pegó un salto porque porque desapareció mira aquí tenemos uno por 36 para Lucas no me parece excesivamente caro pero para España yo creo que no lo he visto directamente o sea me la jugaría es muy llamativo el juego porque ya aproveché cuando me lo enseñaron la portada me enamoró y dije bueno esto hay que investigarlo un poquito porque yo creo que se lo merece es más vamos a poner un pequeño y la premisa la premisa es brutal o sea el jefe que tiene no sé cuántos millones de pes de vida no me acuerdo cuánto era pero me acuerdo que me quedé flipando de la premisa que es simplemente el jefe al que le tienes que quitar millones de puntos de vida un trillón de puntos de vida claro efectivamente qué tontería más grande efectivamente de lo que pone en la portada entonces eso me dije yo joder qué chulo qué cosa más original y encima es que estéticamente es bonito el juego es un poco lo estoy poniendo ahora mismo en youtube justo me recuerda a mí un poquito a la saga Disgaia sí sí es verdad fíjate fíjate como la chica del pelo moradito es muy Disgaia y además con eso con las celdillas en el tablero el combate estratégico por turno tal sí a ver a mí reconozco que me gusta más los Disgaia me gustan más qué pasa que han salido tanto y no han variado tanto han cambiado muy poquito y esto ha sido un poquito pues un cambio así de de premisa muy interesante y a mucha gente le ha gustado este juego qué pasa que se distribuyó poquísimo este juego imagino imagino que tiene que ser un unicornio en toda regla lo voy a buscar en Wallapop por curiosidad pero creo que no había ninguno la última que miré yo estoy lo voy a apuntar el último que miré en Wallapop estaba por 100 euros por Dios se va muchísimo y dudo mucho porque juraría que ponía como nuevo no sé qué o nuevo directamente pero no tenía precinto con lo cual eso es lo último que vi o lo único que vi la última vez también es un juego que es verdad que se presta a escribirlo mal o sea recomendación para aquellos buscadores de Wallapop pensar en muchas veces que hay gente que sube juegos y los escribe mal o sea si podéis buscar el juego con una L en vez de dos hacedlo también que os puede llevar una sorpresa agradable o la N cámbiala por una M o sea tenéis 10.000 movidas para plantearos pues mira este paluca yo me lo plantearía la verdad pero joder es que sabes qué pasa con esto tengo yo una tara ahora y es que no tengo ningún juego curiosamente en Vita que no se va a la España y a mí eso no me había pasado nunca entonces ahora tengo ese talk de decir voy a meter un juego de otra región innecesariamente cuando lo más difícil ya me lo he encontrado ya y es como uff bueno lo más difícil lo más difícil que buscaba ahora hacemos un directo de esto y se me generan 10.000 necesidades infundadas que mañana se me olvidará la mitad pero la otra mitad estará hitando por culo en el subconsciente un montón de meses 100 pavos tío sigue aquí sigue aquí sigue aquí el cabroncete total ¿qué más nos queda por ahí? vale mira vamos a hablar de dos dos juegazos volvemos con los grandes juegos de lucha de PS Vita Ultimate Madden vs. Capcom 3 un juegazo que da gloria ponerlo en la consola y empezar a jugarlo de verdad es que no me canso de recomendar que juguéis a juegos de lucha en la PS Vita a buenos juegos no a un Reality Fighters que no hemos comentado es un horror tú igual lo has jugado y es un horror no lo has jugado no me llama la atención básicamente es unos monigotes a los que tú con la cámara de la PS Vita te pones la cara y puedes jugar con ellos o sea yo me hice por la coña me hice a mí mismo y como que como partí en tres combates y dije yo no puedo jugar a esto y dejé de jugar peor que hay un Ito y tío peor que los Ito es loco peor peor es que a ver al principio el primer combate el segundo te hace gracia porque te está viendo el careto ahí te pones con unos movimientos lamentables con unas animaciones de pena pero claro cuando se te pasa la novedad claro ya ya es en plan no lo siento es lo que te digo yo como el Tokyo Tattoo Girls pero de lucha que locura tío y este bueno este también está relativamente caro es sorprendente la española empuja la española empuja 25 pero bueno quedan 18 horas nadie ha empujado 25 o 30 o sea muy fuerte y el otro ¿cuál era el que me ibas a comentar antes? hombre el quizás el mejor juego de la consola el Uncharted Golden Age ah bueno vale creía que era otro de Marvel digo no el Uncharted que es el juego que mejor es que es triste que el mejor juego de la consola o uno de los mejores sea el número 1 o sea el lanzamiento número 1 que de hecho lo pone en el domito es el número 0001 que sea un juego que demostró el potencial de la consola y el potencial se quedó ahí una pena la verdad que sí viendo lo que era posible PS Vita en ese momento muchos muchos nos imaginamos grandes sagas adaptadas a la portátil yo me incluyo porque yo me la compré de salida y cuando jugué el Uncharted dije yo esto esto va a ser un consolón y bueno lo es pero totalmente marginado por la propia hay precios muy disparatados en este título por Europa aquí en España todavía está por 10 o 15 en game o sea que tampoco volváis loco que se ve este sí se ve se puede ver en una cesita tranquilamente no es el más común de los comunes pero es algo relativamente normal y asequible o sea que con este paciencia que acabará saliendo 10-15 seguro y ya nos queda pues nada nos quedará Wipeout Unit 3D y poquito más nos queda poquito sí nos queda poquito nos queda un juego así extraño un poco extraño que es el Valkyrie Drive Valkyrie Valkyrie con Y la primera sí la primera Y Valkyrie Valkyrie con E vale me ha salido Valkyrie a secas uno de Japón no es el mismo seguro Aoki Kunumei no Valkyrie no creo que sea vamos a ver sí sí eso también lo voy buscando yo este juego si no recuerdo mal vale no tenía nada que ver ya lo he encontrado sí Valkyrie Drive sí aquí está bueno caro de cojón otro el juego es muy carillo y también tiene su componente vale waifu bueno sí es que ya desde la portada te lo están diciendo de hecho son los creo que son los mismos que tienen los de los enran Kagura sí tiene pinta tiene pinta y los Galgoon seguro también o sea seguramente creo que son los mismos en la edición que nos llegó también como la española italiana y sí te recuerdo que este no lo jugué mucho pero ya me acuerdo yo que cuando lo probé lo primero que llama la atención pues es la voluptuosidad de sus protagonistas como muy bien definido como buen juego de su sí vamos a decirlo así sí sí y es un juego que como habrás comprobado pues aparte de que no se ve pues está caro tiene un público un público no niche un nicho un público fetiche en este caso creo yo totalmente de niche de niche de niche total tío es increíble me da pena que no esté por aquí mi amigo Colview que porque a él le flipan estos juegos o sea el otro día lo demostró con el episodio este de juegos raros que hicimos que nada más que salió el juego este de destapar a las tipas del arcade ya estaba bueno estaba él gozándolo le explico sí hombre la verdad creo que en el juego que enseñaste tú es que era era un clásico de de bar de recreativa de bar de bar de estar allí tirado de humareda en el ambiente que guapo efectivamente y de gente mirando alrededor sí sí claro a ver cómo se lo pasaba en plan cutre pues mira sí sí pues mira nos quedan así así mencionadas así de pasada Virtua Tennis 4 que es un juegazo que es una adaptación brutal que si no la probaste no la has probado Nico no la probo en la portátil es se juega maravilloso se juega maravilloso y te vas a viciar ¿te acuerdas del mítico de las míticas pruebas de derribar bolos de Virtua Tennis sí 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 de PSP me flipaba con la 6 también es te engancha cosa mala en serio y es arcade puro y lo disfrutan muchísimo yo lo pondría siempre con mi con mi top de juegos de llevarme para llevarme la PS Vita un fin de semana ¿sabes? sí 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 efectivamente es el típico juego que yo es más sigo teniéndolo instalado pirata y no lo tengo original me da mucha pena pero lo pillaré por nostalgia simplemente en PSP y todavía de vez en cuando cuando la enciendo acabo jugando a eso a eso o al Castlevania siempre y todas las veces empiezo a partir nueva en el Castlevania quiero decir no aquí la verdad que se me da bastante mal ese Castlevania de PSP pero bueno este yo tengo un problema y es que siempre me lo he encontrado a Paluka en las cestas de Game Team y por ese mismo por esa misma tara que he dicho antes de que todos son para la España ahora mismo en mi colección de Vita pues no lo he acabado cogiendo nunca pero al final acabaré cediendo y lo pillaré porque creo que vale 5 o 10 euros en Game o sea que un precio más que razonable sí 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 y tanto y de verdad que hazte con ese juego porque te lo vas a pasar genial te vas a pasar genial vale vamos a otro juego que te vas a pasar genial que lo conoces que seguramente lo has jugado que es el último Wipeout sí lo tengo el bueno el Wipeout 2048 no creo que se llama 2047 2048 muy bueno es una gozada de juego es una gozada que bien estar hecho con cascos lo disfrutas es increíble increíble muy recomendable me flipo me flipo y es un juego que tiene un precio bueno digamos que antes cuando acabé yo lo veía a 20 ahora ya se ha duplicado el precio sí sí rondo más bien los 30 40 ya como poquito sí pero bueno todavía se puede es alcanzable es alcanzable y es un juego que en este caso lo vale este juego sí que te puede gastar 40 euros sabiendo que te va a encantar sí yo además cualquiera yo no soy amante de los coches ni de la alta velocidad pero este es muy guapo un juego muy top de la consola y se le nota el mimo que tiene detrás del juego en todos los niveles vale vamos a así de pasada vamos a nombrar el World of Final Fantasy oh es verdad que te acuerdas que te nota bueno es el Final Fantasy estilo Chibi sí bueno yo lo jugué no lo jugué en Vita yo me lo me lo estuve jugando creo recordar en Play 4 y es un juego que a mí me gusta mucho la estética sinceramente lo que es la estética me gusta mucho no lo avancé mucho más porque se le dijeron otras cosas pero me gustó me gustó me gustó no sé tú lo has jugado si te ha gustado a ti este es para para no mentirte el primer juego y único juego creo a día de hoy precintado que tengo en la colección o sea lo compré en Privalia justamente cuando veía aquella época de Lucky Bass Beat me lo pillé por 20 me parece y lo sigo teniendo precintado porque dije bueno es un poco otro fetiche raro me gusta tener un juego precintado en cada sistema por lo menos y este es el que tengo en Vita solamente entonces lo tengo ahí y seguramente lo pillé en Play 4 cuando lo vaya a jugar y deje el de Vita cerrado porque bueno ya te digo encontrar un juego tú lo sabes mejor que yo encontrar un juego de Vita precintado ahora mismo es una locura no merece la pena un unicornio total y es más Edu que estaba por el chat consiguió en un Eroski uno por 10 pavos que se lo quedó un amigo mío de Cádiz y por 10 pavos se lo vendimos más barato que el mío yo dije madre de Dios que cojones pero es que encuentras en un Eroski un juego de Vita precintado de verdad es otro nivel fue una caza fue una caza épica aquel día me llevé yo un Pokeball Plus cuando ya estaba en Amazon los vendedores estos que salen de debajo de las piedras vendiendo a 100 pavos por 30 pavos me la pilló por 20 euros por 20 por 20 me pilló ese a mí y él se pilló la edición de Pokémon completa con la Pokeball y él le dejó Pikachu por 30 y ya no quedaban más una pena pero por lo menos me llevé la Pokeball Plus ese Eroski aquel día hizo pum y mi cabeza hizo pum con el Eroski o sea de loco increíble ¿qué nos queda entonces ya de aquí? ya nada bueno bueno solamente mencionar por encima que como comentamos antes los World Rally Championship 3 bueno son juegos baratillos entre comillas ¿vale? siempre entrecomillado porque me he llevado una sorpresa hoy como la otra vez sí y y bueno son disfrutables pero a mí es que no me acaban de apasionar los juegos de rally y menos el portátil no sé será que no soy muy diestro pero me quedo con los juegos de coches convencionales sí yo también son ya lo dije antes no me quiero extender demasiado son muy complejos muy complejos muy duros de jugar vale creo vamos a mencionar porque los últimos juegos que tengo en la lista que son los que acaba el catálogo son juegos de Aupa o sea quiero decir que son juegos para cerrar por un grande el capítulo sí tenemos los Yamawari por ejemplo que no sé que suenan sí claro que me suenan los Yamawari que sabes que están para play 4 y y a mí me gustan mucho la verdad las cosas como son también está el recopilatorio de los dos si no recuerdo mal efectivamente muy caro también pero bueno estos son carísimos tíos ¿qué más tenemos? todavía se pueden encontrar precintados sí porque no hubo tiendas que aún los tenían a final de sobre todo en la segunda parte que aún les quedaba stock y aún se pueden encontrar pero claro no esperéis un año no esperéis un año ni un esperéis un año ni que estén a un precio de amigo no, no, claro está claro vale tenemos un Is oh, es verdad Is es el Z otro juegazo juegazo y el Origins no está aquí Luis el Origins es que salió pero no salió para el España vale 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 si mira aquí lo estoy viendo versión en inglés claro me lo pasé yo en joder estaba con la segunda con la segunda bueno la second run en el Origins porque me encantó es bueno no sé si lo has jugado el Origins pero también te lo recomiendo son juegos súper súper ágiles y súper divertidos vamos es una saga muy buena los Is seguramente habrás jugado unos cuantos pero yo siempre la recomiendo y aquí en la vida tenemos dos y dos grandes juegos bueno dos en Palespaña que estamos aquí recomendando esto pero dos muy buenos tanto el Meme World Series como el Lacrimosa Octana juega ese sí que está caro está carísimo está a nivel ya de la versión de Play 4 sí 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 porque la versión de Play 4 también está de escapar sí pero el Monstrum o Nostrum o algo así ese está todavía peor creo ¿no? porque sacar 120 unidades en España es una barbaridad así súper loca pues mira Nico te voy a contar una anécdota así rápida ¿vale? este juego lo tenía reservado yo en game sí el Monstrum o Monstrum o suprima la coja si me confundo y y no me no me hicieron la que decir yo lo tenía reservado y veía que pasaba un par de días sí y había gente que me dijo no me llamaba y yo ¿qué ha pasado aquí? y entonces me acerqué y me dijeron que no que no no me lo podían dar entonces aquí donde vivo yo hay dos tiendas del game sí me fui a la otra así frustrado llegué allí y había una unidad para el público una unidad de ese juego que no que había 120 o 200 en toda España había una allí entonces yo flipé la compré y flipé y flipé después cuando vi que es que no hay sí sí literalmente entonces por eso es que no hay o sea fue una cosa tremenda o sea me están diciendo la tienda a 500 metros o un kilómetro que ya no quedan y que mi reserva no la pueden bueno pues respetar y había una en la misma tienda en el siguiente game esperando a ser apadrinada fue una suerte tremenda sí menos mal pero bueno eso si no es para hojitas de reclamación hay mucha rabia hay mucha rabia por eso mismo porque lo tiene reservado no es que te pille el toro no es que te pille el toro pero bueno y bueno no sé si estás mirando los precios de estos juegos porque igual ni aparece de lacrimosa lo estamos mirando en ebay o sea estoy echando un vistacillo así en general me he parado para escuchar tu anécdota la verdad pero vamos como que si ciento y pico no me parece excesivamente caro pero el español seguro que está súper revalorizado ahora mismo o sea que ya te digo me da miedo hasta mirarlo yo no me he metido en la saga is que antes he asentido y he dicho que sí pero no no me he metido por lo mismo porque sé que es tan caro el único asequible es el celceta y el origin y al final lo voy a querer todo me va a pasar como con trailers colestil y he dicho basta hasta que llegue así que esa es mi historia qué más nos queda nos queda algo tocho todavía bueno nos quedaría simplemente pues un zero escape no sé por cierto que se ha metido buenas noches es verdad que no me he dado cuenta de saludar sorry zero time dilema o cuál es el que hay aquí el virtuos ah virtuos last reward vale sí 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 cierto comentai un felipón que el shovel knight es raro de ver en vita es muy raro que no lo hemos saltado ¿verdad? el shovel knight no el shovel knight es que no tiene pal España por eso no lo hemos comentado vale 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 está todo controlado está en todo de verdad es muy raro y tiene toda la razón hay algunos juegos que son una pasada y da mucha rabia no tenerlos en nuestra región pero bueno es lo que hay es lo que hay pues y esto es otra visual novel en realidad ¿no? por lo que tengo yo entendido no sé si erro en el tema sí 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 efectivamente visual novel seguramente te gustaría seguramente te gustaría yo este me quiero pillar el nonary games porque me sale más rentable dado que el 999 está grisimo en DS y eso es una puta locura y el zero time dilema que es el que yo había nombrado antes equivocadamente pues está más o menos localizable ¿no? más o menos no está excesivamente caro aún entonces quizás me tire por ahí un poco yo lo empecé a jugar este este zero escape y la verdad es que lo jugué lo avancé bastante pero me me exigió lo mejor de mí mismo para para entenderlo hay veces que es muy complejo el inglés a ver a mí me lo pareció yo que sé no dependerá un poco del nivel pero si hombre si te has pasado persona 4 sí tienes nivel pero si se me hizo un poco bola pero a quien le guste ese tipo de juego le va a gustar y a ti te va a gustar sí yo creo que sí si me he tragado Ruth Letter y me he tragado Death Mark hace poco yo creo que me trago esto sobre todo con eso que me estás contando sobre todo si el Ruth Letter es bueno es denso se me hizo bastante bolilla pero bueno y estarían todos estarían todos lo estoy diciendo como que lo hemos hecho en media hora llevamos tres horas prácticamente sí me estoy planteando al final editar el vídeo hace dos partes y así tengo más contenido para YouTube hace hora y media y hora y media porque joder hace tres partes de la segunda parte o sea nos estamos marcando un Peter Jackson sí y yo pensaba que me ibas a tirar las zarpas a la yugulada en plan y yo déjame ya tranquilo no quiero seguir hablando no para nada es un placer hablar contigo porque da gusto y aparte cuando se habla de algo a lo que que te encanta que te entusiasma pues se te va el tiempo sí el cariño el aprecio y la admiración sobre todo en este caso yo creo que es mutuo o sea la admiración no pero el cariño el cariño y el respeto que nos procesamos querido amigo o sea que que sí que sí totalmente de acuerdo pero que tú quieras nada mejor que un pedazo de viernes así de charlita no tan retro no tan retro como las que hay por ahí en otros canales pero pero muy muy buena tío muy buena yo he descubierto hoy títulos que no que no se me pasaba por la cabeza me los llevo apuntados para mí una pena que el Tesla Grand haya subido el precio vamos a refrescar por curiosidad a ver que habéis hecho por ahí gachones porque ya no me fío un pelo de vosotros a ver a qué precio me habéis dejado pero unidades no dos unidades pero a 60 pavos tío ya así no compensa a 40 si me lo hubiera planteado esta noche con la almohada pero ya esto va para la cesta y si va en algún momento me lo pillo y si no pone ay que sabéis vosotros sabéis mucho señores míos así que nada Luis que lo he dicho tío que mil gracias por el esfuerzo mayúsculo que has hecho vocalmente y por dedicar 3 horas de tu tiempo a esto de verdad te lo digo y nada gente a todos los que estáis por ahí yo creo que ya con esto sí que podemos cerrar no Luis no me he dejado nada no nos hemos dejado nada y nada recomendación personal Tokyo Tattoo Girls por favor por favor jugarlo jugando no hombre que es un placer hablar contigo un placer hablar contigo y encima hablar de Playstation Vita que sabes que que adoro esta consola y simplemente que vayáis a por lo que os gusta de esta consola en cuanto podáis porque por desgracia lo que hemos visto siete meses después de haber iniciado estos especiales han pasado han pasado cosas han pasado cositas han pasado cosas y ninguna buena al respecto o sea no estamos hablando no podemos dar la noticia de que se han se han frenado los precios seguramente si repitiésemos el de hace siete meses tendríamos que cambiar muchas cositas pero totalmente además es que conforme hemos ido nombrando cosas yo he ido recapitulando digo los Hyperdimension o sea los Neptunia por ejemplo ese Akiva Beat que he nombrado yo durante el directo el propio Spiderman que como lo nombramos en la anterior ocasión no lo hemos nombrado ahora pero también ha subido de precio el Wipeout tío o sea el Wipeout valía 25 cuando hicimos el otro directo y ahora ronda más los 40 ya os digo os dije y os seguiremos diciendo esto es una locura Vita es una locura Vita tiene un potencial de revalorización de revalorización del carajo está feo que yo lo diga con el tipo de contenido que hago pero al final es una advertencia para los poquitos que nos veis siempre y yo creo que es importante también advertir a vosotros ahora que no que no somos una comunidad mayúscula que vayamos a hacer un daño al revés vamos a intentar beneficiar a los que estáis y ya estáis crear contenido atractivo yo creo que eso y compartir el hobby es lo único que yo puedo transmitir así que yo creo que es muy importante esta labor que haces porque si esto quiero que lo entienda mucha gente como un como un aviso como un aprovechar hacerlo vosotros que sois fieles a a tu canal gente que nos sigue gente sana gente coleccionista que no que no caigan jamás los juegos en en especuladores claro que nos quedemos los coleccionistas de verdad o los jugadores de verdad con ellos y los podamos disfrutar que no estén ahí por los hilos de los hilos a precios desorbitados y no podamos disfrutar de ellos como quisiéramos entonces bueno si sirve para algo este tipo de vídeos para que gente con dudas de si empezar una colección de vita con todo lo que ello conlleva hoy en día o si ir por determinado título si les ayuda y conseguimos que esa gente tenga esos juegos y sean de su colección yo creo que el objetivo está cubierto ya está totalmente de acuerdo totalmente de acuerdo así que nada gente no queremos desalentar o no fomentar la desesperanza entre la comunidad gamer que rodea este canal ni muchísimo menos y mucho menos en torno a vita es más yo hacer si no soy fetichista del pal España ya habéis visto que algunos muy puntuales sí que los podéis encontrar sobre todo en Italia si os habéis estado dando cuenta yo he estado quincando el mercado Italia incluso más barato que Francia es bastante curioso pero los hay y muchos italianos lo bueno es que comparten versión con España o sea que por ahí también os podéis salvar y después que hay muchas páginas hice un vídeo precisamente hablando de un montón de ellas os recomiendo así de viva voz una videogame plus que tiene ahora mismo bastante catálogo de vita todavía disponible es Canadá hay que pagar las aduanas previamente yo he hecho un pedido este mes de un juego de 3DS ya muchos lo sabéis cuando me llegue os contaré haré un vídeo y os diré pero vamos yo creo que la experiencia va a ser buena toda la gente que ha pedido la idobin y ya está es que si me permites también recomendar una página para los que estamos aquí para que son fieles a tu canal Videodisc Videodisc que es especialista en Funkos os la recomiendo porque también tiene igual 30 o 40 juegos de Playstation Vita todavía en stock en diferentes títulos esa página a mí me ayudó a conseguir algunos títulos que no encontraba ante mi sorpresa y todavía podéis encontrar alguna cosita interesante lo digo porque no son precios desorbitados son precios de lanzamiento son juegos nuevos son para la España son gente seria entonces si estáis pensando eso conseguir juegos nuevos de Playstation Vita ahí podéis encontrarlos todavía es una recomendación que doy yo que en mi caso me funcionó y si puedo ayudar a algún amigo de tu canal pues mira mejor perfecto pues mil millones de gracias también juraría no estoy seguro creo que esa en el vídeo de ese recopilatorio que fue un chivadazo de mi amigo este de Alemania que también sabes que es coleccionista y Videodisc Videodisc de I-S ¿verdad la compil? sí exacto ahí está yo nombré estas dos Videogame Plus Videodisc y juraría y aparte creo que en Play Asia algo quedaba cuando hice el vídeo ya quizás no y también otra que tenía yo en la recámara y ahora se me ha olvidado no me acuerdo no me acuerdo señores pero bueno no pasa nada tenéis el vídeo ahí disponible en el canal poned Vita en el buscador de mi canal y os va a salir y bueno habrá recomendaciones mejores que las que yo he hecho no mejores que las de Luis seguro pero alguna que otra buena sí que hay porque ya os digo fue chivatazo total y absoluto a todos los que nos habéis acompañado en el día de hoy muchísimas muchísimas gracias de verdad ha sido un directo muy largo yo no me esperaba que durara tanto es más Luis y yo lo sabemos que hemos hablado al principio de una hora o así para que él no muriera en el intento y a pesar de todo hemos echado aquí más de tres horas más de tres horas en YouTube serán menos lo cortaré ya veré cómo me lo monto y ahora mismo 10 espectadores de máxima me da mucha pena me da mucha pena que el final del directo siempre sea lo más tengo que cambiar la hora conclusión conclusión definitiva hay que cambiar la hora de los directos de los viernes y hacerlo un poquito más tarde pero bueno lo dicho Luis no te voy a echar más piropo tío que te quiero una jarta que muchísimas gracias por todo por ilustrarnos y por compartir este ratito de alegría y a todos los que habéis estado en el chat pues nada que besito de canela y a los que estéis por YouTube como siempre que por ahí os dejo un vídeo que os va a encantar y una lista de reproducción y por aquí la pastillita de suscripción ¿vale? ya está dicho ya está dicho así que nada gente que nos vemos tío que tengo que cenar tengo una lavadora puesta hay que tender hay que hacer cosas en la vida Luis cuídate mucho esa voz y seguimos en contacto hermano gente del chat Felipe, Edu todos los que habéis pasado que no sé si sigues por ahí señores cuidaros mucho os quiero besito de canela hasta luego cuídos